Bueno, pues buenas noches maestras y maestros, bienvenidos a esta transmisión inesperada, ¿no? Porque no estaba programado. El día de ayer a los que nos siguen en Fórmula Educativa les hablamos un poquito de que deseamos tener por ahí una sorpresa. ¿Cómo estás, Santos? Muy bien, muy bien, amigo. Buenas noches maestros, gracias a todos los que nos acompañan en los distintos espacios, los espacios de Edgar, de Alex, de Jaime, en mis espacios, en mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Maestros, amigos, el día de hoy vamos a estar con ustedes compartiendo información muy relevante, muy importante sobre el programa analítico para que nos apoyen compartiendo y que más maestros tengan acceso a esta información y que reciban esta orientación e interactúen con nosotros, compartan con nosotros y de esa manera podamos cada vez seguir apoyándonos mutuamente. ¿Cómo están, amigos? Alex. Muy bien, muy bien, aquí, este, haciendo muchas cosas, pero aquí andamos, este, ah, que padre, miren, está creciendo rápido el número, ya somos más de 845 en todas las plataformas, en todas las plataformas. Muchas gracias por su apoyo y, pues, va a haber sorpresas el día de hoy. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias, gracias por aquí. ¿Se escucha eco? ¿Quién es? ¿Quién hace eco? Ah, no, gracias por estar aquí. Esto es completamente improvisado. No hay guión, no está nada escrito, este, vamos a compartir, pues, ciertos elementos y, pues, nada, aprender juntos, como siempre, maestros y maestros, así que, si tienen preguntas, dudas sobre el programa analítico, aquí, sin problema, pueden dejar su, su comentario, su duda, y trataremos de lo que tenemos, la información que tenemos, dar respuesta, ¿sale? Aquí dicen, Colombia, comunidad enérgica, como sea, mira, están, los términos de Colombia, pero mientras no haya un donativo de Colombia, no vale, así que, sigamos. Bien, bienvenidos, maestros, bienvenidos. Pues, comentarles, arrancando en esta transmisión multiplataforma, porque estamos en todas nuestras redes, en todas nuestras plataformas, arrancando con el programa analítico que viene siendo la base para elaborar nuestra planeación, maestros. es la base para la construcción, para la elaboración de nuestro plano didáctico, y ustedes recordarán que hace algunas semanas, Jaime estuvo por allá en Palacio Nacional, cuando todavía no teníamos los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje oficiales, por parte de la Secretaría de Educación Pública, y nosotros habíamos hecho previamente un trabajo que era la, una construcción de nuestro programa analítico, pero era con un documento de trabajo. Después de esta interacción que tiene Jaime y con la Secretaría de Educación, se dan a conocer los programas analíticos, los contenidos, el programa sintético, los contenidos, los PDA, de manera oficial, ya en el Diario Oficial de la Federación, y eso generó por ahí un revuelo entre nosotros los maestros, dado que nosotros ya habíamos hecho un trabajo previo y había, este, nos habían cambiado la jugada. Así es, y sobre todo que cuando, pues, tú hiciste una pregunta, Jaime, en esa conferencia vespertina, pues una respuesta que se vio es que eran cambios de colores, ¿no? Cambios de colores que, pues, no es cierto, ¿verdad? La realidad es que al momento de estar realizando ese trabajo que tenemos para ustedes más adelante, pues no, no son cambios de colores, no son cambios sencillos, pero yo diría que fuéramos a ver, ¿no, Jaime? Lo que nos dijo la secretaria, lo que te dijo la secretaria y a ti y a todo el magisterio sobre los programas sintéticos. En eso ando, en eso ando, es que uso Chrome y ya me habían dicho que no usara Chrome y ya ves ciertos youtubers que se enojan por usar cierto navegador. Sí, y también mientras, acá, recuérdeme eso, es que la gira de fórmula educativa en la Ciudad de México es el 23 de septiembre. Hoy en la noche se les envían los correos a las personas que faltan y, bueno, si quieren acompañarnos, ahorita más adelante les ponemos la información, ¿no? Alex, ¿tú qué opinas, amigo, de esta parte de los cambios de los programas sintéticos y cómo afectan, ¿no?, el trabajo que llevábamos hecho? Pues, ay, pues, recordando el pasado, pues yo me enojé mucho. Ahorita estoy tranquilo, pero en su momento sí se hizo una falta de respeto. Ya saben que todos cambiaban los colores, entonces, ¿por qué? Porque, pues, ya con tu ayuda habíamos hecho todos los programas analíticos y, pues, es como tirar muchas horas de vida a la basura, no solo tuyas y mías, sino creo que hay muchos maestros de México que avanzaron. Entonces, pues, nos organizamos los cuatro y, pues, ahorita les diremos que les tenemos de sorpresa. Bien, ya le encontré la pregunta, básicamente, porque eso lo contesta un día antes, ¿no? O sea, le preguntan sobre los cambios y ella dice son cambios mínimos, que si recuerdan ese día, a la reportadora le digo, está mintiendo, doy mi teléfono a nivel nacional, ¿no? Este, pero por esa situación y el día que lo me toca preguntar, que es el viernes, pues, la pregunta va con esa mentira de fondo. Así que, si quieren escuchar y recordar el momento, se los pongo a continuación. Salió publicado el acuerdo 080823 que contiene el anexo de los programas sintéticos. El día de ayer usted mencionó que solo le cambiaron el color y dijo que son los que estuvimos trabajando en el Consejo Técnico Escolar, pero no es así. En una revisión que hemos realizado, de los 494 contenidos, por ejemplo, en primaria, observamos que hay procesos de desarrollo que se eliminan, procesos de desarrollo que se agregan, algunos cambian el verbo, en pocas palabras, tiene adecuaciones. Y los maestros diseñamos el programa analítico con el documento base y nos costó seis meses para lograr culminarlo. Con estos cambios en los programas sintéticos, tendríamos que hacer las adecuaciones en nuestro programa analítico, pues, cambiarían las sugerencias didácticas, las sugerencias de evaluación y las orientaciones del Consejo Técnico no consideran ni una sola sesión para este trabajo, generando a los maestros más carga administrativa. Sobre este aspecto, ¿nos compartirán algún documento que considere los ajustes o cambios que se dieron por cada fase? ¿Qué le recomienda a los maestros que tendremos una semana para modificar el programa analítico, revisar los libros, vincular los libros con el programa sintético, volver a revisar las cuatro metodologías y hacer una planeación didáctica del primer mes para no generar más carga administrativa? Esas serían las preguntas. Y ya por último, pedirle, maestra, una entrevista. Ahí está el momento, ¿no? ¿Algo que quieras que agregue ahí, amigo Edgar? Pues yo digo que la respuesta, ¿no? Yo digo que la respuesta de la maestra Leti es importante, ¿no? A los que van llegando, maestros, ayúdenos con su like a compartir para que lleguemos a más personas. ¿Les va a gustar la sorpresa? Va para allá. Obviamente son preguntas muy específicas. Creo que lo más recomendable es tomar en cuenta todas esas preguntas para que las podamos contestar hacia los maestros en la semana de formación que empieza el próximo lunes. Pero en lo general lo que les podemos decir es que obviamente el programa de mejora continua, no hay posibilidades de no hacerlo, porque todo el trabajo que realizamos tiene que ver con una formación permanente, con una… estar permanentemente revisando nuestro quehacer educativo. Entonces, las preguntas son muy específicas. Quiero decirles, tenía… no lo traje aquí, lo estaba revisando justamente antes de venir para acá, ¿cuáles son las adecuaciones? Y entre el programa sintético que estuvimos trabajando todo el año, durante todo el ciclo escolar pasado y las adecuaciones y las tenemos perfectamente ubicadas, no son significativas, son pequeñas, pero podemos aclarar… ¿Algo que quieras agregar? Pues yo quiero… Acuérdense que… Es que escucha… Yo estoy apagando el micrófono. Eres… Yo tengo el micrófono apagado también. Bueno, bueno, a ver, intenten de nuevo. A ver, ¿se escucha? Sí. No se escucha eco, sí. No, ya, creo que ya, todo bien. Parece que ya, ya se solucionó el eco. Bueno, bueno. Bueno, ahí está. Ahora sí. Lo que yo les decía es que sí nos sacaron unos documentos, ¿no?, para el consejo técnico donde había estos cambios y modificaciones de los programas de trabajo, de los programas sintéticos de trabajo y los publicados en el acuerdo, ¿no? Sin embargo, esos también tenían errores, omitían contenidos, omitían algunos procesos de desarrollo, entonces fue un trabajo como hecho al vapor. Y entonces, ¿qué nos enfrentamos en los consejos técnicos? Pues a la incertidumbre, ¿no?, de revisar lo que ya habíamos hecho en nuestro programa analítico, revisar el acuerdo 080823 y revisar estos cuadernillos donde se hacían los cambios. Pero bueno, realmente fue bien complicado para las escuelas, ¿a poco no, maestros, no? Acá le hago casos y no coinciden muchos, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó como a replantear cómo poder ayudar al magisterio, ¿no? Y ahí creo que, Santos, tú nos podrías dar como un breve recorrido cómo va hacia dónde vamos, ¿no? Sí, realmente recordar primero que cuando hablamos de programa analítico, cuando nosotros tomamos como referencia esta parte de recordar un poco lo del programa analítico, vamos a partir de ahí, maestros, ¿qué es el programa analítico? El programa analítico que nosotros estuvimos trabajando, el programa analítico, vamos a tratar de retomar ese elemento. En el caso del programa analítico, es una estrategia para contextualizar, es una estrategia de contextualización en la cual nosotros lo que hicimos es, como colectivo escolar, a partir del programa sintético y de acuerdo a las condiciones de nuestra escuela, contextualizar los contenidos que vamos a trabajar, los contenidos establecidos en el programa sintético. Es decir, del programa sintético, nosotros desde el programa sintético tomamos los contenidos para pasarlos al programa analítico, ya definida a partir de la lectura de la realidad, a partir del contexto, la forma en la que nosotros vamos a trabajar esos contenidos. Entonces, en ese sentido, el programa analítico durante el ciclo escolar, este ciclo escolar 2023-2024, nosotros vamos a estar realizando acciones como la elaboración, el análisis y la evaluación de nuestro programa analítico. Es decir, durante este ciclo escolar vamos a seguir trabajando sobre nuestro programa analítico. En cada consejo técnico vamos a estar revisando, vamos a estar, en este caso, tomando en cuenta algunos elementos. ¿Cómo se configura? ¿Cómo hicimos este programa analítico? Partimos del análisis del contexto socioeducativo de la escuela, es decir, la lectura de la realidad educativa que vive la escuela. En este momento, maestro, ustedes en sus centros escolares están realizando la valoración diagnóstica, están conociendo sus alumnos, las características de su escuela, el contexto, los padres de familia. Es decir, están realizando la lectura de la realidad educativa que vive la escuela para actualizar el programa analítico, para agregar esa nueva información del grupo de primero de preescolar, del grupo de primero de primaria, del grupo de primero de secundaria, que no tenían contemplada previamente cuando elaboraron su programa analítico. En la segunda, en este caso, fase, en el segundo momento de la construcción del programa analítico, tenemos la contextualización. Ahí en la contextualización lo que nosotros hacemos es la integración curricular y la contextualización. Vamos a nosotros a tomar como referencia los contenidos del programa sintético y pasarlos al programa analítico después de un proceso de análisis, de reflexión, de diálogo, por fase, por grado. Y finalmente, en la tercera etapa, vamos a agregar los contenidos nuevos. Anteriormente, maestros, en esta etapa número tres, cuando teníamos los documentos de trabajo, cuando teníamos el plano didáctico, el documento de, en este caso, un documento que nos servía de orientación para elaborar el programa analítico, en este tercer momento decía contextualización. Si ustedes ya leyeron un libro sin recetas, cambia el concepto al cual se refiere en este tercer punto y ahora lo llaman contenidos nuevos. Así viene en el libro sin recetas. Este libro sin recetas es el libro para el maestro donde nosotros revisamos la forma en la cual nosotros vamos a estar trabajando. En ese sentido, este tercer punto de los contenidos nuevos es cuando nosotros como escuela a nuestro programa analítico le vamos a agregar, vamos a incorporar contenidos. ¿Qué tipo de contenidos podemos incorporar a nuestro programa analítico? Contenidos de recuperación académica y contenidos de recuperación emocional, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de la lectura de la realidad que hayamos hecho. En este sentido, maestros, nosotros en este momento estamos realizando el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Estamos realizando el diagnóstico. En algunas escuelas ya terminaron con su valoración diagnóstica, ya tienen esta lectura de la realidad de la escuela, pero no olvidemos que en la nueva escuela mexicana se centra en que es una lectura de la realidad, no solamente de la escuela y de la comunidad, sino también de la región, del país y del mundo. Por ello es importante identificar en nuestra escuela cuáles son los retos en términos de aprendizaje a los que se van a enfrentar los alumnos, los maestros y el papel, el rol por el papel de los padres de familia y del contexto social en el que se encuentra la escuela. Es decir, estamos nosotros complementando nuestro programa analítico con esta parte del diagnóstico. Esta parte, maestros, la lectura de la realidad es distinta en todas las escuelas. Es distinta en todas las escuelas. Cada una de las escuelas tiene que realizar esta lectura de la realidad, maestros. Tiene que realizar este análisis del contexto socioeducativo que vive la escuela. ¿Por qué? Porque de ello va a depender la forma en la cual yo voy a trabajar, la forma en la cual yo voy a abordar los contenidos, la forma en la que yo voy a contextualizar los contenidos en mi programa analítico. Es decir, este análisis del contexto socioeducativo de la escuela es una parte importantísima y si ahí cada escuela la debe de realizar. Ya después, en el segundo plano, que es la contextualización, en este plano del programa analítico, se refiere a la forma en la cual nosotros como escuela, el profesor Edgar, el profesor Alex, el profesor Jaime, el profesor Santos, van a tratar, van a abordar los programas sintéticos en cada grado o en cada fase. La forma o las alternativas que tenemos cada uno de los otros cuatro y todos ustedes para abordar estos contenidos son tres principalmente. La primera de ellas es los contenidos sin ajuste. Es decir, déjenme pongo un poquito más en grande para explicar esta parte. Yo tengo un contenido del programa sintético, leo el contenido del programa sintético, reviso la lectura de la realidad de mi escuela, de mi plantel, y analizo y reflexiono en colectivo. Este contenido del programa sintético sí lo puedo trabajar sin realizar ningún ajuste, tal cual porque la lectura de la realidad, mi contexto de mi escuela, sí me lo permite trabajar. Así tal cual me lo indica la autoridad educativa de la federación, yo lo puedo trabajar en mi escuela sin problema. Esa es una forma. Es decir, aquí lo que yo voy a hacer es ese contenido copiarlo y pegarlo tal cual a mi programa analítico, porque ese contenido no necesita que yo le haga ningún ajuste. Es un contenido sin ajuste para incorporarlo del programa sintético a mi programa analítico, lo voy a incorporar sin ajuste. Otra forma es los contenidos contextualizados. Es decir, ¿puedo yo utilizar estos tres? Contenidos sin ajuste, contenidos contextualizados y contenidos nuevos dentro de mis contenidos del grado de la fase al momento de pasarlos a mi programa analítico. ¿Cómo serían los contenidos contextualizados? Son aquellos contenidos que yo reviso en mi programa analítico, que yo analizo y en colectivo lo realizamos en consejo técnico, y que al ver el contenido, al leer y al analizar el contenido y revisar, en este caso, la lectura de la realidad de mi escuela, que en mi escuela no hay luz, que en mi escuela los niños todavía no logran el proceso de la lectura y de la escritura, dependiendo del contexto de mi escuela. Digo, este contenido que me indica el programa sintético para mi fase, para mi grado, no lo puedo trabajar tal cual. ¿Por qué? Porque en mi grado la mayoría de los niños no saben leer, no saben escribir, o cualquier otra situación, los materiales, el contexto, diversas situaciones, no puedo trabajarlo tal cual. Entonces, a ese contenido, ese contenido requiere ser contextualizado de la manera más pertinente a las condiciones de mis alumnos y a las condiciones del contexto de mis alumnos y de mi escuela. Es decir, es donde yo voy a hacer una ligera modificación para poder abordar, para yo poder trabajar ese contenido. Y los contenidos nuevos son aquellos contenidos que yo como escuela puedo incluir en mi programa analítico que no están presentes en el programa sintético que me está marcando la SEP. Es decir, la Secretaría de Educación Pública no me indica que para cuarto grado yo trabaje eso con mis alumnos, pero dada la necesidad, dada las características de mis alumnos, dado el lugar en el que yo doy clase, requiero explicarles eso, requiero abordar eso, requiero que los niños aprendan eso. Entonces, ahí es donde yo incorporo contenidos nuevos. Son aquellos contenidos que no están presentes en el programa sintético y que corresponden a contenidos locales, contenidos de la región en la que yo me encuentro, en esa escuela unitaria, en esa escuela bidocente, en esa escuela telesecundaria, que es necesario incorporar al programa analítico a partir de un análisis que realizó el colectivo docente, a partir de las necesidades que identificamos. Entonces, estos son los elementos que nos sirven a nosotros para construir, de alguna manera, nuestro programa analítico. Es algo que nosotros realizamos con un documento de trabajo. Nosotros hicimos esto con un documento de trabajo, pero el detalle, maestros, es que la Secretaría de Educación Pública nos dijo, es que los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje con los que ustedes trabajaron, pues era un documento de trabajo, no eran los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje oficiales. Por lo que nosotros tuvimos que, en la fase intensiva, realizar algunos ajustes al respecto. Y muchos de ustedes, maestros, que son nuestros seguidores, que son nuestros suscriptores, que son nuestros colaboradores, hemos sentido, porque nos lo han externado en comentarios, en mensajes, que, pues la construcción del programa analítico ha sido muy compleja. En primera instancia, por el tiempo, la falta de tiempo para poder elaborar este proceso que nos llevó meses, hacerlo con un documento de trabajo, ahora con un documento oficial, pues llevar, nos llevó mucho tiempo el poder relacionar, el poder identificar cuáles son los contenidos, los procesos de desarrollo y de aprendizaje para construir nuestro programa analítico. A partir de eso, nosotros cuatro estuvimos viendo la manera de organizarnos, viendo la manera de apoyar a ustedes, que siempre han estado, a los que son suscriptores de nosotros, que son, que nos siguen en nuestras redes sociales. ¿De qué forma nosotros podemos apoyar? ¿De qué forma nosotros podemos colaborar? Por este tema de la falta de tiempo, porque son muchísimos procesos de desarrollo y aprendizaje que encontramos en los campos formativos y que estos los tenemos que contextualizar. Y resultado de este análisis, de esta reflexión, encontramos algunos puntos importantes. El primero de ellos es de que la lectura de la realidad, el primer plano del programa analítico, ese usted lo tiene que hacer y lo está haciendo en este momento. En este momento, usted está haciendo la lectura de la realidad. En este momento, usted está haciendo el diagnóstico. Ahí ya está obteniendo información para enriquecer su programa analítico. Esa parte usted ya está trabajando en ella. La segunda parte, para poder iniciar con el trabajo por proyectos, con nuestro plano didáctico, es la contextualización de los contenidos. Y como pudo darse cuenta usted, pues para contextualizar los contenidos, yo voy a realizar tres, posiblemente tres actividades. Una, pasar los contenidos sin ninguna modificación, porque mi contexto me permite poderlos trabajar tal cual. La segunda es contextualizarlos, porque la lectura de la realidad así me lo demanda. Y la tercera, agregar contenidos nuevos. Desde esa perspectiva, nosotros analizábamos cómo podíamos apoyar o de qué manera podíamos contribuir para lograr este, ese proceso de contextualización. Es decir, no, no lo podemos hacer por ustedes, porque cada escuela es distinta, pero sí quizá podemos contribuir con una base para que sea más sencillo para ustedes realizar, en este caso, el análisis, la contextualización, realizar los ajustes a los contenidos para contextualizarlos, agregar los contenidos nuevos, o bien, dejar tal cual los contenidos que su contexto sí les permite trabajar. Y, este, de eso es lo que les vamos a estar platicando. ¿Algo que quieran aportar? Yo quisiera agregar aquí algo que dijo Santos. Acuérdense, es una estrategia de contextualización. En ningún momento se mencionaron problemáticas a solucionar. ¿Ok? Eso es importante que lo reflexionemos todos. No es hacer problemáticas y solo trabajar contenidos que se relacionen con esas problemáticas. Eso hay que quitarlo como del chip. Yo creo que lo que nos llevamos más tiempo a lo largo de los consejos técnicos para hacer el programa analítico es en el orden de los contenidos, luego en las sugerencias didácticas y en las sugerencias de evaluación. Eso provocó como mucho trabajo en identificar, ¿no? Recordemos que todos estos elementos salen de la experiencia de cada uno de nosotros y también por ahí tuvimos un consejo técnico donde nos recordaron la evaluación formativa, ¿no? Creo que eso es el grueso de las actividades que llevan más trabajo para los maestros y es ahí donde los cuatro pusimos como el dedo en la llaga, ¿no? de con base en nuestras experiencias ayudarlos en estas orientaciones didácticas y en estas sugerencias de evaluación. Yo quiero este es que somos dos mil cuatrocientas personas y estoy viendo algunos comentarios que olvidan como lo que trabajamos a lo largo de los últimos seis, ocho, nueve meses que ya van, ¿no? Este y me gustaría que antes de entrar de lleno a esta parte donde vamos a compartir ciertos elementos de ayuda, ¿no? Dejar como claras algunos aspectos que nos han preguntado en especial por ejemplo lo que dice el doctor Díaz Barriga porque maestras y maestros y en especial a Jairo una cosa es lo que diga un académico, ¿no? que al final el académico forma parte y fue contratado para defender la reforma educativa que por cierto el doctor Díaz Barriga se equivoca, ¿eh? Si ustedes recuerdan en esa conferencia donde dice esas palabras voltea a ver mucho a la secretaria de educación para no regarla en lo que está diciendo y aún así la rego entonces sí podríamos decir como dice el doctor Díaz Barriga el programa analítico no es un documento de trabajo no es un documento está bien no es un documento pero entonces ¿qué te dicen las orientaciones del consejo técnico? ¿qué te marca tu autoridad? ¿qué manda la SEP? que al final tú estás contratado por la SEP no por Díaz Barriga entonces al final sí es un documento que se debe de tener y que se debe de considerar yo les platico por ejemplo que aquí en Ciudad de México en secundarias técnicas ya estamos pensando en cómo se va a ver la revisión del programa analítico ¿no? cuando no tendría que ser tan normativo ciertos elementos porque se supone que la nueva escuela mexicana nos deja un poco más libres al final todo se burocratiza dependiendo de las autoridades que sean claramente lo decían en estas conferencias de Mejor Edu la función del director del ATP del supervisor de los subdirectores debe de cambiar y van a salir documentos que hablen de la nueva función este directiva pero mientras no lleguen esos documentos mientras tengamos este rezago tendremos que apegarnos con la normativa vigente y en esta normativa hay que respetar lo que se menciona claramente en los documentos ¿sale? entonces a mí me gustaría compañeros que antes de arrancar revisáramos estas 13 dudas o no sé cuántas hay ahí marcadas para tratar que los maestros estén en la misma sintonía que nosotros o sea el por qué estamos haciendo esto y de qué manera esta nueva escuela mexicana puede fluir un poquito mejor ¿no? la primera pregunta es para Alex Alex ¿se problematiza la lectura de la realidad en los tres escenarios? supongo que se refiere a aula, escuela y comunidad ¿no? la realidad pues yo más bien digo que es que todo se puede problematizar también me preguntas todo se puede problematizar más bien el escenario para mí Vicky es como el nivel de abordaje de de concreción ¿no? del proyecto del proyecto por ejemplo no es lo mismo abordar yo vamos a decir tirar basura tirar basura o o algo de cuidado del medio ambiente puedes enseñar a tus alumnos a cuidar del medio ambiente desde el aula cuando trabajas con todas las educadoras estoy hablando por preescolar y juntas enseñan un proyecto que que lleve a ese fin cuidar el medio ambiente pero también lo puede hacer la maestra desde su aula y sigue siendo el mismo fenómeno no más que un nivel digamos más más concreto para el alumno desde el aula o puedes ampliarlo hasta la comunidad pero en sí yo creo que no todo se puede problematizar pero el escenario es como el punto de concreción del proyecto más que del problema y recuerden problematizar no es encontrar problemas también eso que quede como muy claro problematizar acuérdense cuando hablábamos de la lectura de la realidad es por qué estamos en estas condiciones o sea esto que encontramos por qué estamos de tal manera en este momento es lo que nos lleva a la reflexión después cuando hagamos los proyectos de una situación real de la que podamos partir con los chicos siguiente pregunta ¿se seguirá implementando el programa escolar de mejora continua o en qué momento? y ya dijo la secretaria de educación que es el programa escolar continúa de mejora continua continúa en qué momento va a ser habrá que esperar a que la autoridad dé las fechas lo más probable es que en esta primera sesión del consejo técnico escolar se implementen las ocho líneas de acción que se tenían y se lleve a cabo las adecuaciones al programa de años anteriores si es que todavía te funciona recordemos que el programa escolar no era pensado por un ciclo escolar se podía plantear por más tiempo entonces habrá que esperar indicaciones de la propia autoridad bien otra pregunta ¿se pueden modificar los contenidos? los contenidos como tal se contextualizan de acuerdo a las características de nuestra escuela de nuestro plantel de nuestros alumnos y es tomar en cuenta cuáles son las características de nuestros alumnos cuáles son las necesidades qué es lo que estoy viviendo yo en la escuela para abordar esos contenidos nosotros tenemos el programa sintético el programa sintético que nos indica la Secretaría de Educación Pública y nosotros para abordar esos contenidos esos procesos de desarrollo aprendizaje como nos lo indica la Secretaría de Educación Pública realizamos una estrategia de contextualización que es el programa analítico es decir en el programa analítico a través de un proceso de redacción donde nos sentamos a través del diálogo la reflexión yo defino la forma bueno en conjunto en colectivo definimos la forma en la cual vamos a tratar los contenidos en la cual vamos a abordar los contenidos que nos indica el programa sintético y en ese proceso como escuela vamos decidiendo la forma en la cual lo vamos a realizar dependiendo de las características de nuestros alumnos dependiendo del contexto de nuestra escuela nada más abrigar porque se escucha de pronto eco porque tengo los auriculares o sea este que de pronto a ver el contenido o el proceso de desarrollo de aprendizaje si le puedes agregar elementos al que ya tiene el programa sintético que son estos tres elementos que nos mostró Santos de cómo generar el codiseño cuando tú mueves los contenidos o los PDA diferentes fechas ya estás haciendo algo propio cuando tú al PDA le agregas no se le puede quitar nada al PDA o sea el PDA que está es así como debe de ir se le pueden agregar elementos que es aquí está en el segundo o sea contenidos contextualizados aquellos contenidos que se requieren ser contextualizados de manera más pertinente ahí podrías agregarle elementos al PDA o al contenido más no quitar y el tercero que es agregar contenidos nuevos o procesos de desarrollo nuevos ¿no? este aquí surgió una duda aquí en el caso de la Ciudad de México de que se mencionaba que un tema podría estar agregado en el programa analítico la respuesta es sí pero este tema se tiene que convertir en un formato de PDA ahorita les explico esto del formato PDA ¿sale? porque ya lo trabajamos aquí en técnicas y es muy similar maestro si ustedes recuerdan cómo viene construido el este aprendizaje esperado al final el aprendizaje esperado lo que nosotros conocimos aprendizaje esperado cambió y se formó en el proceso de desarrollo de aprendizaje eso es digamos que la evolución este y tiene ciertos elementos adicionales que no tenía el aprendizaje esperado ahorita les muestro esa imagen denme un segundito este vamos a la siguiente si quieres y muy importante maestros el agregar contenidos nuevos no los voy a agregar por agregarlos tengo que justificar la incorporación de los nuevos contenidos de tal forma que imagina usted profesor que en colectivo docente ustedes decidan incorporar nuevos contenidos de recuperación académica o de recuperación socioemocional deciden incorporar esos contenidos porque su contexto lo demanda en la escuela sucedió un incidente y requieren incluir esos contenidos para atender en este caso las necesidades emocionales de los alumnos y necesitan abordar ese contenido en el campo formativo correspondiente entonces llega la visita de la supervisión escolar del asesor técnico pedagógico y usted está realizando una secuencia didáctica una situación didáctica o un proyecto para atender esos contenidos nuevos que acaba de incorporar entonces el supervisor le va a decir oye profesor y esos contenidos esos PDA que estás trabajando ¿por qué los estás trabajando? si no vienen en el programa sintético no están dentro del programa analítico y ahí usted muestra o tiene como sustento el programa analítico donde justificó la incorporación de esos contenidos nuevos que agregó y esa justificación regularmente será el diagnóstico la lectura de la realidad que usted hizo de su escuela de su contexto por lo cual está incorporando esos contenidos nuevos que no suelen ser muchos y depende de ciertos contextos de ciertos elementos ya en cuanto la estructura la forma en la que le va a dar la va a redactar esos contenidos es lo que ahorita Jaime les va a compartir vamos a la siguiente si quieres Edgar ahorita ya me está mandando el documento Rosalino Sánchez dice ahora solicita a las autoridades que se aborden todos los contenidos e incluso hay matrices que todos los contenidos se ven en el orden como viene en el programa sintético oficial no eso es una mentira Rosalino en ninguna de las orientaciones de consejo técnico ni en un libro sin recetas para la maestra y el maestro se menciona esto eso es bien importante que lo aclaremos porque hay personas que lo ponen que lo manejan pero bueno porque les quieren vender cosas hay que decirlo tal cual sin pelos o sea así tal cual esto es una mentira ningún documento dice hasta este momento que se tenga que ver en ese orden porque dentro de la elaboración del programa analítico estaba la organización y temporalización temporalidad de los contenidos que con base en su experiencia ustedes decidían que se iban a abordar bien para sustentar lo que acaba de compartirnos Edgar maestros ustedes tienen el programa sintético oficial el programa sintético que se publicó en el diario oficial de la federación y si ustedes leen en el plano de la contextualización que ya les explicaba ahorita en los apuntes que preparamos para ustedes en este segundo plano de la contextualización es donde usted va a elegir la temporalidad el orden en el cual va a trabajar los contenidos es decir usted lo va a decidir profesor no es de que como ya están acomodaditos así los vamos a trabajar no 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 usted lo va a decidir entonces es importante que conozcan también qué documento es el sustento para que muchas de las veces creemos ah es que como los proyectos ya viene el proyecto uno dos tres así los voy a trabajar no 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 voy a partir de la lectura de mi realidad en este caso de mi contexto de mi escuela de mi programa analítico yo en el programa analítico tengo dos cosas la primera de ellas es la temporalidad es decir la distribución vamos a llamarle la dosificación anual de los contenidos cómo los voy a trabajar yo es decir qué contenidos voy a trabajar en el primer periodo de evaluación en el segundo periodo de evaluación y en el tercer periodo de evaluación y eso lo decidí yo y quizá la forma en la que lo decidí yo es diferente a la que lo decidió Edgar quizá es diferente a la que decidió Alex regularmente vamos a coincidir ¿por qué? porque ya tenemos experiencia y ya sabemos que para que el niño llegue a C primero tiene que pasar por A y por B por nuestra experiencia ya lo deducimos ya sabemos en los contenidos por ejemplo de este el campo formativo de ética naturaleza y sociedades podemos adelantarnos a un proceso histórico porque la próxima semana tenemos la independencia y quiero abordar los contenidos los procesos de desarrollo aprendizaje que hablen sobre la lucha de la independencia porque son las fechas y el contexto y las actividades que vamos a trabajar me lo permite y después me regreso históricamente ya usted lo va a decidir en colectivo profesor es decir usted en su programa analítico determinan la temporalidad determinan la dosificación de los contenidos que van a realizar entonces si no hay de qué orden es tu micrófono de pronto cuando lo prendes se escucha el eco y de pronto ajá si mira ahí estoy y se escucha el eco ya déjalo prendido no lo apagues a ver si es cuando como que se le mete otro detalle que aborda santos maestros y maestros que esto es importante es por eso que se pedía que el programa analítico se trabajara con los del mismo grado o sea si son tres maestras de primer grado iba a existir un programa analítico porque así llega a suceder es que la mamá esta maestra maltrata a mi hijo yo quiero que la cambien con la maestra Lupita y entonces ya lo cambien con la maestra Lupita no pasaba nada porque al final los contenidos la forma es distinta pero el contenido o el PDA que llevaba estaban más o menos dosificados por las mismas fechas así que no iba a haber como que el alumno viera cosas completamente distintas por eso es importantísimo esto de ahí parte que dosifiquen bien el tiempo ustedes que le van a dar a cada contenido o a cada proceso de desarrollo de aprendizaje porque ya lo hemos platicado no existe como en secundaria un documento que les diga que debe ser cierta cantidad de horas lectivas para lenguajes cierta cantidad de horas lectivas no existe hay uno que se está compartiendo en redes sociales pero no era el oficial era del documento de trabajo de enero ese no es entonces maestra maestro tú decides cuánto tiempo le vas a dedicar a cada campo formativo si lo quieres ver así a cada contenido a cada PDA pero si revisando hasta dónde tienes que llegar que ahorita ya nada más que me manden el documento porque esta Débora está durmiendo bueno seguimos con las preguntas Berenice Diva dice fue lo que hicimos problemáticas para abordar contenidos y tres proyectos para iniciar es que ese es el problema eso ustedes ya saben ya se ha dicho no es que no es el problema mira aquí hay dos situaciones uno la palabra o sea vamos a partir de la palabra si tú escuchas problematizar dices ah pues son como los problemas no o sea son problemas o sea ya la palabra te lleva como como hacia ese hacia ese punto no y después llega alguien bien famosísimo y te dice que tienes que resolver problemas pues también afecta pues sí pero en el libro sin recetas lo desmiente en el libro sin recetas lo dice bien claro ¿cuál de todos? creo que el tres o el cuatro ahí lo desmiente igual Virginia es la misma respuesta no son problemáticas como tal pero ve el lado positivo si ya las tienes esas las vas a poder trasladar al momento uno de cada uno de los proyectos donde los PDAs y contenidos se relacionen con eso para que sea más más realista yo creo que no todo está perdido pero bueno aquí en preescolar no se logra entender cómo va a ser el trabajo en cada zona escolar cada zona escolar tiene un trabajo diferente considero que se debe unificar para poder entenderle mejor gracias a todos por sus orientaciones antes de continuar no sé Alex si nos puedas recordar porque híjole cada vez que hacemos una transmisión en vivo que hablamos del tema sigo viendo maestros que siguen comentando los problemas que problemas que problemas profe es que tenía que identificar tres problemas y a partir de esos tres problemas tenía que hacer los proyectos para todo el año y no sé en dónde está la confusión no sé quién los confundió no sé este por qué tenemos como referencia el problema y que a partir del problema tenemos que y entonces hay una confusión entre problema y problematizar entonces Alex no sé si nos puedes compartir ahí algo este y es que contesta papi es que miren aquí la situación cuando hablamos de problematizar es un es un conjunto de pasos que nos lleva a una duda cognitiva no necesariamente es buscar situaciones negativas de nuestra realidad o sea problematizar no es buscar situaciones negativas de nuestra realidad porque si solo buscamos situaciones negativas de nuestra realidad pues todo acabará técnicamente con temas como adicciones falta de empleo machismo y realmente todos vamos a tener los mismos problemas y el niño o el alumno no es el responsable de transformar toda la realidad actual entonces problematizar es llevar a la duda cognitiva cualquier situación objeto de aprendizaje yo siempre me gusta usar el ejemplo de una manzana ¿no? si yo tuviera una manzana pero bueno ahora voy a usar mi celular yo digo ¿qué es esto? esto es un celular ¿no? este ¿y para qué sirve? para hacer llamadas ¿ok? pero ¿cómo hace uno para comunicarse con otro dispositivo a grandes distancias? en el momento en que tú haces una pregunta que ya no tiene una respuesta para el sujeto que está enfrente o para ti mismo ya estás problematizando o sea si no tienes la respuesta yo no sé a lo mejor utiliza radiofrecuencia a quien sabe qué 5G etcétera ¿no? y en ese momento ya desconozco la respuesta ahora sí vamos a algo más sencillo ¿por qué pinta de manera permanente un plumón y otro no lo pinta de manera permanente? tampoco lo sé y si yo hay muchas cosas que uno realmente no sabe así de bote pronto pues los niños los alumnos hay muchas cosas que desconocen que nosotros les podemos ayudar a problematizarlas por eso los contenidos se pueden problematizar si estamos hablando de la familia la familia se puede problematizar cuántos tipos de familia hay este cuál por qué son así los tipos de familia etcétera 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 maestras no se vayan a lo negativo y entendamos que problematizar es aquella capacidad del docente para llevar a una duda del contenido de una situación específica hasta la suma se puede problematizar entonces todo se puede problematizar porque no necesariamente todo es negativo me hubiera gustado tener mi pizarra pero bueno y mis diapositivas ignoradas está bien gracias dice aquí Leticia yo estoy problematizando por qué celebramos la independencia de México bueno esa es buena mis peques fascinados con todas las actividades y a partir de ahí pues hay un gran proyecto que vincula diferentes PDA que eso es lo interesante Leti o sea lo importante de la nueva escuela mexicana es que ahora sí nos permite tener esta libertad creativa de decir problematizo esto lo vinculo con estos contenidos de los diferentes campos formativos genero un proyecto y entonces el alumno hace que sea más interesante todo lo que va aprendiendo y este proyecto me puede llevar de aquí hasta el 15 o hasta el 18 de septiembre sin ningún problema no de eso se trata vamos a trabajar todo por proyectos porque era una de las preguntas no pero en lo máximo posible mientras tú puedas trabajar lo que puedas en proyectos ya sea del mismo campo formativo o que articules diferentes campos formativos genera o enriquece más al estudiante miren yo les quiero mostrar esto que es nuevo antes de que pasemos a la siguiente pregunta le llamamos proceso de desarrollo de aprendizaje en algún momento lo trabajamos con los aprendizajes esperados viene desde el marco curricular donde nos dice que los rasgos globales del aprendizaje ofrecen una visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes habrán de desarrollar y maneja unas palabritas bien interesantes que son conocimientos actitudes valores habilidades y saberes antes cuando hablábamos de lo que era una competencia en los programas anteriores nos mostraba los primeros cuatro en esta ya viene la palabra saberes que es algo nuevo algo que el alumno no viene en blanco tiene un saber que desde la misma comunidad o la misma familia aprende y además dentro de la escuela se generan nuevos saberes que se dan aprendidos gradualmente con los campos formativos y entonces consideramos que estos primeros cuatro se genera la parte individual porque al final era una competencia y el saber ya genera la parte comunitaria que es lo que pide la nueva escuela mexicana un ejemplo el proceso de desarrollo de aprendizaje contiene estos elementos aquí los pusimos con estos colores va a ser conocimiento va a ser azul las habilidades van a ser verdes los valores y las actitudes van a ser como rositas y los saberes van a ser en negro y aquí tenemos el de español que me pide el PDA que el alumno recupere y clasifique este es de primer año de secundario recupera y clasifique pero que creaciones literarias de la comunidad o en un lugar de interés la parte de comunidad en que elementos como mitos leyendas fábulas esta es la parte del contenido para que para promover de manera creativa su lectura y entonces el PDA ya está construido no todos pero la mayoría están armados de tal manera que tenga todos los elementos de la nueva escuela mexicana y el docente pueda visualizar hasta donde tiene que llegar en cada proceso de desarrollo de aprendizaje esto era algo que habíamos trabajado este desde el ciclo pasado y hoy volvimos a a destrozar a los PDA le diría yo ¿no? ahí está es un poquito de lo que se viene próximamente échale Edgar con la siguiente a ver por acá Arely dice me hizo una pregunta tiene que ya tener el programa analítico de todo de todo el grado supongo pues esa fue la recomendación de la CEP ¿no? en el último consejo técnico del ciclo pasado ahora que si puede ser que no lo tengas completo y aún así lograr el trabajo creo que si se puede o sea yo creo que tanto puedes tenerlo completo como irlo avanzando ya sea por periodo o por meses y que se va a ir revisando a lo largo de los consejos técnicos esto no hay que olvidarlo ¿no? igual en el libro sin receta esta nueva función que se le da al consejo técnico es revisar los contenidos que se van a ir abordando mes por mes si tú ya lo tienes ahorita más adelante lo que les queremos compartir ¿cuál va a ser el trabajo en el consejo técnico la revisión y el establecer ¿no? Vientos acá hay otra pregunta dice Sari bueno decía Sari García maestro Santos ¿cómo se pueden integrar los tres escenarios? maestro Sari recordemos que los escenarios es el nivel de concreción de nuestro proyecto es decir si el proyecto el alcance de mi proyecto va a ser solamente en el aula con mis alumnos en la escuela con con otros compañeros de otros grados o con la comunidad donde ya voy a integrar a padres de familia ejemplo usted puede abordar un proyecto ahorita relacionado con la independencia de México y ese mismo proyecto integrarlo a los tres escenarios es decir en un primer escenario lo que usted va a trabajar es en el aula para abordar los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje que le permitan comprender el periodo las causas las consecuencias el proceso histórico que se vivió con los niños en el aula ese proyecto usted lo vincula por ejemplo con el campo formativo de lenguajes donde los niños con de otros de otros grados participan en la representación del movimiento en este caso el acontecimiento histórico y ya estamos incluyendo alumnos de otros grados entonces el proyecto ya tuvo un alcance escolar porque ya me puse de acuerdo con otro maestro quizá del mismo grado quizá de la misma fase para abordar el tema para abordar el proyecto con otros compañeros de la escuela es decir un proyecto escolar es cuando involucro a los compañeros de otros grados de otras fases ahí en la escuela y ya en la fase el proyecto comunitario ya es cuando ya voy a en este caso de alguna manera integrar y buscar que participen las personas de la comunidad en el proyecto ya ellos van a participar como espectadores van a participar incluso dentro de las actividades con narraciones con sus saberes la abuelita narrando a los niños lo que vivió lo que su abuelito le contó o alguna historia dependiendo de esos elementos es decir los escenarios viene a ser en este caso el alcance que nosotros le vamos a dar el proyecto y ese alcance depende 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 mucho de cómo nos organizamos el éxito de un proyecto maestros el éxito del trabajo por proyectos depende del proceso de planificación de ese proyecto la forma en la que nosotros lo organizamos la forma en la que nosotros planifiquemos el proyecto es lo que nos va a permitir tener éxito y poder concluir con ese proyecto pero recordemos que el proyecto es el pretexto es el el vehículo que me va a permitir que mis alumnos adquieran los contenidos en este caso los procesos de desarrollo y aprendizaje durante ese proceso yo voy a estar realizando una evaluación formativa para ir identificando si mis alumnos están apropiando de estos contenidos de estos procesos de desarrollo y aprendizaje qué dificultades como yo voy a retroalimentar en ese sentido ese trabajo que están realizando entonces la forma maestra va a depender de cada uno de ustedes ustedes lo van a decidir ahorita por ejemplo en septiembre está la independencia después viene octubre con el día de muertos vienen actividades donde se pueden hacer proyectos muy interesantes para involucrar los distintos escenarios dependiendo de la organización que tengamos nosotros como docentes en colectivo yo ya agregaría que cuando nosotros decidimos que sea un proyecto de aula de escuela o de comunidad son por dos elementos el tipo de conocimientos o saberes que se rescatan y las interacciones que queremos favorecer y para los maestros de multigrado porque luego ellos dicen que no les hacemos caso la respuesta para ellos serían los proyectos escolares como los contenidos están por fases maestros y maestros es muy fácil vincularlos mientras primero año escribe su nombre sin apellidos segundo año ya lo hace con apellidos un proyecto escolar también es cuando se involucran dos grupos del mismo grado ejemplo dos maestras de primer grado deciden trabajar hay una interacción entre estudiantes entre maestros hay un proyecto escolar y eso también está en el libro sin recetas pero siempre pensar el tipo de escenario que voy a proponer es por las interacciones que yo quiero favorecer ok bien 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 que más por acá preguntan sobre la carga horaria para primaria bueno no hay no existe yo creo que lo más sencillo sería dividirlos no de manera igual por ejemplo habrá que ver también si esto no después sale un acuerdo que nos diga y sería también analizar los PDA que tienen o sea cuántos PDA hay en lenguajes cuántos PDA hay en pensamiento en saberes pensamiento científico y a partir de ahí decir a dónde le dedico un poco más de tiempo también va a depender de la lectura de mi realidad si a mis alumnos necesitan esta parte de comprensión lectora y matemáticas pues ya sabes hacia dónde irte hacia dónde meterle más tiempo tú lo decides eso es lo hermoso de esta nueva escuela mexicana tienes libertad maestra maestro tú decide es correcto acá pregunta ¿tengo que utilizar las cuatro metodologías? yo sí creo y les explico por qué estamos en un proceso de apropiación las cuatro metodologías de dónde es espérame espérame no reclames tienes el micrófono apagado ni te escuchas a lo que voy es que recuerden que las metodologías de aprendizaje basado en proyectos comunitarios aprendizaje de integración enfoque STEAM aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio son las que propuso en primer momento la dirección de materiales educativos para el diseño de los libros de texto cuando nosotros revisamos los libros de texto estos vienen con ciertas características acordes a la metodología sin embargo yo sí creo que es importante intentar aplicar revisar ver los límites las ventajas que tú le ves a cada una de estas metodologías y después decidir o sea no es obligatorio pero si no experimentas algo no podrías ver las bondades ni las dificultades en tu contexto y rescatar ahí en esto de las metodologías maestros que este el documento lo menciona claramente son sugerencias de abordaje y se menciona que se pueden pueden ser proyectos puede ser enseñanza por problemas enseñanza globalizada u otro tipo de estrategias didácticas buscando siempre una perspectiva de trabajo desde situaciones reales y sentidas por los niños por las niñas entonces son una sugerencias para el abordaje en cada uno de los campos formativos va a haber contenidos va a haber procesos de desarrollo y aprendizaje campos formativos en los que está magnífico trabajar con la metodología y queda un proyecto hermoso pero va a haber algunos otros contenidos o procesos de desarrollo y aprendizaje que la forma en la cual poder abordarlo me resuelve o la manera más sencilla de hacerlo es a través de una secuencia didáctica a través de una situación didáctica porque el contenido no le encuentro como lograr la integración curricular con otros contenidos entonces depende mucho de usted maestro depende mucho del contexto depende de muchos elementos pero son sugerencias Alex si vas a comentar algo al respecto bueno es que iba a decir que muy similar a lo de Edgar no son obligatorias pero nada te pasa con probarlas nada perdemos probándolas yo por ejemplo te puedo decir que servicio comunitario para mí podrían elegir una de esas dos para que los dos campos formativos y no pasa nada pero bueno es lo que sugiere la CEP pero en algunos lugares los van a hacer los van a obligar a usarlas eso no queda claro pero obligatorias no son al menos en documentos no hay un documento que avale que diga que es obligatorio acá hay otra pregunta que es muy buena en el trabajo con proyectos ¿dónde queda considerado tomar en cuenta los niveles de conceptualización de la escritura de la lectura y la escritura y las matemáticas maestra Rosa precisamente esos fueron los contenidos que agregaron por ejemplo en primera fase número 3 contenidos que van a la lectura y a la escritura los agregaron porque no estaban en las primeras versiones sin embargo en todos los proyectos hay una fase de planeación y como tal se establece que es la negociación que hace el maestro con los estudiantes para el propio desarrollo del proyecto pero también aquellos contenidos habilidades que el docente necesita trabajar con ellos entonces no es que solo hacemos proyectos y nos abocamos a un producto sino que se necesitan en las sesiones también la intervención del maestro para favorecer estos proyectos y por ejemplo pues todos los autores que se dedican a los procesos de alfabetización proponían proyectos para los procesos de alfabetización entonces si se retoman como muy de la mano solo es como mirar de una manera más crítica los contenidos para qué me van a ayudar esa es mi opinión y considerar también maestros que en el caso de la fase número 3 que es donde se enfoca esta pregunta de la maestra como tal no hay una sugerencia en cuanto al método que usted va a utilizar para el proceso de adquisición de la lectoescritura es sí una sugerencia que se haga a través de proyectos a través de actividades vivenciales a través de actividades de un aprendizaje situado en los alumnos pero usted va a estar viendo qué es lo que le funciona a su grupo qué es lo que en este caso le da resultado por ahí Edgar en su canal de YouTube ha estado compartiendo algunas estrategias algo de material didáctico para contribuir a que usted tenga ideas de cómo abordar de cómo trabajar este proceso con los alumnos pero sí el cambio que hubo en los programas sintéticos fue precisamente para atender esa necesidad que no estaba considerada es cierto a ver por ahí ustedes que otra pregunta ven no las destacamos sí pero son un buen a ver este dice mi duda es sobre los contenidos de telesecundaria ya que menciona contenidos integrados pues es lo mismo que secundaria regular o sea vincula los contenidos así que no sé cuál sea como optar la duda general maestra Amanda yo creo que se refiere como a esta parte de estos el calendario que presentaron como con proyectos parciales yo creo que por ahí va pero como diga mejor bien dice hay algún archivo donde pueda copiar los contenidos y pda como texto porque el sintético viene como foto Amanda ahí ya te cachamos hicimos un en vivo acuérdate donde se los pusimos Alex lo convirtió en pdf pero quédate más adelante aquí se viene parte de María Maldonado pregunta un ejemplo sería en fase 6 en biología en el sintético no está el contenido sistema respiratorio yo lo voy a incorporar en mi analítico debido a que mi escuela está en una zona metropolitana muy bien saludos a Alejandra este se puede realizar dos o más proyectos a la vez o solo uno y otro dependiendo de la capacidad de cada persona yo creo que también se pueden realizar dos o más proyectos y se pueden hacer de diferentes escenarios cada proyecto sin problema sobre todo si usted es maestra de primaria o preescolar o preescolar perfectamente los puede estar trabajando es decir un tiempo de la mañana lo destina a trabajar un proyecto del campo formativo de lenguajes y otro tiempo de la mañana lo destina a trabajar un proyecto del campo formativo de saberes y pensamiento científico por ejemplo entonces lo puede estar abordando ¿para qué? para que los niños no caigan en el aburrimiento en el desinterés que pierdan en este caso el interés de la actividad que están realizando sino que nosotros mismos estar buscando alternativas para el abordaje de los proyectos y las distintas fases o etapas de los proyectos lo que los niños van a realizar es correcto maestro Jaime es obligatorio que se aborden todos los contenidos del programa sintético mi supervisor nos dijo que todos deben encajar con las problemáticas la primera es si se deben de ver todos los contenidos del programa sintético la segunda es no tu supervisor está menso no está confundido yo digo que está confundido y ponle este cachito este dice duda entonces no es necesario abordar todos los contenidos va de nuevo sí todos los contenidos y todos los PDA de tu programa sintético los tienes que ver por eso los tienes que empezar a dosificar ya es que se fue el problema acuérdense que ahí dijo alguien que nada mal los contenidos que se relacionan con las problemáticas y entonces está güey sí claro está mal pero muchos hicieron eco de esa conversación y lo asumieron como obligatoria recordemos que los programas sintéticos es el currículo nacional y van a ser el marco para la evaluación entonces qué pasa si de mis 416 contenidos yo solo abordo 100 pues estoy dejando un estudiante sin tener las posibilidades de lograr este perfil de egreso y pierde se logra el perfil de egreso maestro Edgar si vinculo tres contenidos en especial son PDA ¿debo colocar y trabajar todos los PDA? no dile no necesariamente por ejemplo yo donde lo veo como muy tangible en algunos proyectos si se pueden abordar no todos pero por ejemplo en los de saberes y pensamiento científico hay en algunas fases contenidos que son para sumar multiplicar dividir no los vas a poder abordar todos a la vez entonces tú decides por eso es como la reflexión en el consejo técnico estos contenidos vamos a planificar para este mes y estos procesos de desarrollo para este contenido es como yo se los decía en un video es como un tablero saber hacia dónde vamos también el estudiante debe ir avanzando poco a poco como este ejemplo consolidar el número los procesos de suma si los metemos todo así no se va a poder lograr sería más fácil hasta vincular PDA que en lugar de contenidos claro Laura buenas noches una pregunta todas las actividades deben ser igual para todos los grupos de un mismo grado de primaria respóndele esta Alex a todos los grupos pues no porque cada grupo es diferente cada maestro es diferente podrán tener el mismo contenido quizás pero una forma diferente de abordar podrán partir por ejemplo de la misma situación pero claro que cada uno decide ¿no? a ver rápido pero la problematización tiene que ver con aterrizarlo en la realidad concretamente en relación con la comunidad que es el centro de la NEM pregunta Citrayin ¿cómo ves este Alex? el aprendiz es que el entender que todo conocimiento se puede aplicar a la realidad yo creo que se refiere al plano uno ¿no? y acuérdense ahí decía la problematización es para identificar la lectura de la realidad ¿dónde? ¿por qué estamos de tal manera? ¿no? es como para la reflexión del colectivo docente de por qué nuestra escuela tiene estos resultados tiene estas dificultades y tiene estos retos ¿no? es para eso la problematización Iva ¿cómo será el trabajo del profesor de educación física? ya que en la octava sesión del ciclo pasado se compartió un anexo educación física en el marco de la nueva escuela mexicana exclusivo para el docente de educación física tenemos buenos contactos en ese tema en el caso en el caso de educación física profe este ¿no hacen buenas guías amigo? en el caso de educación física profe desde mi punto de vista ese anexo que se compartió en la octava sesión los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje van más enfocados en un maestro de educación física y desde mi perspectiva los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje la forma en la que aparecen en el programa sintético son como por ejemplo en el caso de preescolar para cuando en el preescolar la educadora aborda ese contenido y ese proceso de desarrollo y aprendizaje y no un maestro especializado no un maestro de educación física desde mi perspectiva lo veo así pero en el caso de educación física nos corresponde igual que todos los docentes buscar la coordinación buscar la integración buscar la forma de concretar y llevar a cabo las distintas actividades se requiere un diálogo se requiere el trabajo colaborativo yo aquí quería poner como un ejemplo recordemos que lo que hicieron en la octava sesión es como un resumen te lo saco aquí para que tú te centres en estos que te tocan maestro de educación física pero no podemos perder de vista que educación física también está en un campo formativo o sea pertenece a este campo formativo y hay una vinculación clara aquí en esto que estamos viendo en pantalla son dos contenidos y los dos hablan de reglas y de convivencia uno hacia los juegos hacia los elementos deportivos y otra hacia este análisis de las reglas desde la casa entonces se pueden vincular perfectamente y cuando veamos en los programas sintéticos los maestros de educación física abordan capacidades y habilidades motrices posibilidades cognitivas expresivas motrices creativas y de relación estilos de vida activo y saludable pensamiento lúdico divergente y creativo interacción motriz pero se relacionan también con los otros contenidos que le toca al docente frente al grupo bien maestro y que se evalúa el contenido o el pda pues el pda el pda lo maneja no son las experiencias de aprendizaje que se busca desarrollar con los estudiantes y entonces es lo que se planea y lo que se planea es lo que se evalúa jessica dice en el caso de preescolar el pda no indica el grado sino la progresión que se va teniendo cierto eso era en el documento de trabajo maestra jessica en el programa sintético que teníamos de documento de trabajo que aparece en el programa sintético en número romano uno dos tres pero en el programa sintético oficial ya aparece en la parte superior primero segundo y tercero es decir ya se identifica para qué grado corresponde cada proceso de desarrollo y aprendizaje en el caso de preescolar y fue el maestro este que estuvo en la reunión de mejor edu el director de gestión territorial el que en Mérida aclaró que ese había sido un error al elaborar el programa sintético y que ya se iba a hacer la corrección cuando se publicaran los oficiales entonces jessi pues ahí está la respuesta si son grados escolares ¿Habrá un escenario más importante que otro? no ahí está la respuesta no no hay todo depende de cómo usted quiera abordar los contenidos maestra recuerde que el escenario es el impacto que usted le quiere a dónde quiere concretar ese proyecto los contenidos a dónde lo quiere llevar qué impacto quiere tener quiere que la comunidad se beneficie también de ese proyecto que realizaron los alumnos que la comunidad se involucre o solamente la escuela o solamente el grupo el aula entonces de eso depende principalmente los escenarios en diciembre en diciembre creo que serían las fechas perfectas para utilizar los tres proyectos por ejemplo hacer piñatas por salón por escuela juntar X cantidad y por comunidad regalárselas a a los pobres ¿no? a la comunidad a los padres de familia sí pero por ejemplo no necesariamente ahí porque es que cuando hablamos de proyectos creo que caemos como en un producto nada más es creo que ese es el error al entender los proyectos ¿no? y el proyecto es la estrategia para que el estudiante aprenda y el producto da cuenta de los aprendizajes que tiene el estudiante desde que escribe su nombre en una carpeta o en un pase de lista y tenemos un producto derivado de las sesiones de trabajo entonces yo creo que los proyectos se pueden trabajar en cualquier momento dice Dayaki no me queda claro que es integración curricular si hablamos de secundaria es es una hora es un es un espacio que se da para hacer otras cosas ¿no? ¿qué cosas? lo decide el estado lo decide la autoridad y ya después la supervisión junto con las escuelas mencionan la línea de acción de trabajo sobre esa hora de integración curricular si lo vemos de manera global ¿cómo lo podrías explicar Santos? la integración curricular la trabajamos maestros en el consejo técnico del mes de julio en el taller intensivo de formación continua en esa semana el objetivo era lograr trabajar sobre la integración curricular se suponía que para esa fecha ya teníamos nuestro programa analítico construido y lo teníamos en forma entonces ahora lo que íbamos a hacer es trabajar en la integración curricular era un proceso una actividad en la que en colectivo íbamos a identificar de mi campo formativo ejemplo lenguajes cuáles son aquellos contenidos dentro del mismo campo formativo que guardan una relación directa un contenido con otro contenido es decir que son contenidos que se relacionan directamente de o bien que contenidos se relacionan con otro campo formativo o bien que contenidos se relacionan directamente con otro grado u otra fase y vamos a identificar esos contenidos que guardan una relación directa entre ellos para definir en ese taller intensivo de formación continua en el mes de julio cómo los íbamos a abordar ejemplo si yo tenía un contenido que hablaba acerca de la independencia yo tenía un contenido que hablaba acerca de representaciones teatrales yo tenía un contenido que hablaba acerca de una invitación pues son contenidos que de alguna manera yo puedo integrarlos para diseñar un proyecto escolar es decir donde participen otros grados para elaborar una invitación para que participen para que se involucren más personas y llevar a cabo una representación del movimiento histórico en este caso de la independencia es decir para eso era ese espacio que tuvimos en el taller intensivo de formación continua para identificar cuáles eran esos contenidos que me iban a permitir o esos contenidos que guardan una relación directa entre ellos y aquellos que no yo iba a recurrir a los ejes articuladores recordemos que los ejes articuladores son los que me permiten articular los contenidos sobre todo cuando estos no guardan una relación directa de qué forma los puedo vincular de qué forma los puedo articular y ya nosotros en colectivo dependiendo del nivel íbamos a decidir pues a través de qué proyecto a través de qué actividad íbamos a lograr esa integración curricular sobre todo para obtener como resultado un proyecto escolar un proyecto comunitario porque un proyecto escolar requiere que haya integración curricular un proyecto comunitario requiere que haya integración curricular es decir que identifiquemos y trabajemos con aquellos contenidos que guardan una relación directa uno con otro y podamos diseñar nosotros un proyecto o trabajar un proyecto que nos permita abordar los contenidos de ese mismo campo formativo y que guardan una relación directa con otros campos formativos o con otras fases para el caso de secundaria maestra Silvia Bonilla acérquese con su directora ella le puede marcar la línea de trabajo que se va a hacer en esa hora puede ser dedicada a lectura a matemáticas a reforzar mejor edu o sea elementos que ya estamos llevando a cabo trabajando con esos grupos bien rápidamente se tendrá un nuevo acuerdo de evaluación para ajustarlo a la evaluación formativa para los procesos de acreditación promoción y certificación si cuando sale en los próximos días lo vamos a trabajar en el consejo técnico de la primera sesión después de elaborar los proyectos el proyecto se realiza en las jornadas diarias o se va palomeando lo que se va realizando edgar a qué se refiere con jornadas diarias yo supongo que en el trabajo diario él está separando él está separando el proyecto del trabajo diario ok maestra ale es que van de la mano es que eso es lo que les decía hace ratito pensamos que son como dos cosas diferentes si no dentro del proyecto se trabaja para consolidar estos aprendizajes creo que esa es una duda muy común pensamos que el proyecto es solo hacer un producto y no es todo el proceso yo le invito a que revise cualquiera de nuestros canales en youtube ahí les hemos sacado ejemplos elementos de cómo planificar y dónde se ve también la acción del maestro para consolidar esos aprendizajes pero si ya está sus proyectos maestra con eso dice antes que nada felicitarlos y agradecerles por esta enorme labor una duda evaluaremos de la misma manera o habrá un nuevo acuerdo de evaluación a ver sobre el tema de la evaluación al final seguimos sobre una evaluación formativa que eso es lo importante ya sé que nos está costando trabajo desde que nos dijeron en el 2011 o antes de esto sean hagamos una evaluación formativa y esta parte es no solamente evaluar el producto o el resultado final sino todo el proceso y generar una realimentación al estudiante del por qué no está logrando el proceso de desarrollo de aprendizaje eso y más cosas genera la evaluación formativa en el libro sin recetas en la fase 6 habla sobre estos aspectos de la evaluación chequenlos sale y habrá un nuevo acuerdo de evaluación donde ya esta evaluación formativa también generamos una evaluación sumativa o de calificación que permita al estudiante acreditar el grado pasar al siguiente nivel pero eso tendremos que esperarlo hasta el mes de este de bueno finales de septiembre ¿no? las próximas fechas pero ustedes sigan siendo generando una evaluación formativa ¿algo quieran agregar? pues que se sigue manteniendo esta parte de la retroalimentación de la realimentación a los aprendizajes de los estudiantes como bien lo dijo Jaime en la fase 6 pues hay una comparación una serie de instrumentos técnicas que te pueden servir algunos ya los utilizábamos otros el nombre nada más lo cambiaron pero en todo momento lo que se busca es que el estudiante tenga espacios para mejorar y si te vas directamente a los proyectos siempre a la mitad del proyecto hay una pausa para ver cómo vamos cuáles son las dificultades a las que nos hemos enfrentado y hacer ajustes y siempre al final del proyecto en la última fase o momento es una parte de auto evaluación y de coevalación pero no se estresen por los números mejor dedíquense a orientar a los chicos para que continúen aprendiendo y se hagan corresponsables o Alex ¿tú qué opinas? me duelen bien feo mis ojos maestro Santos estoy escribiendo desde la mañana te juro me arden bien feo nos faltan 11 preguntas ya para darles el regalo a los maestros maestro Santos entonces para primero de preescolar ¿puedo seguir trabajando como se hacía en el programa pasado? la propuesta es de que se aborde a través de estas sugerencias si usted puede el programa pasado tenían algunos preescolares trabajaban por proyectos por mes entonces si era su caso maestra seguir agrupando los contenidos los procesos de desarrollo aprendizaje en proyecto estaría excelente recuerden maestros que lo importante aquí con estas sugerencias metodológicas es también nosotros probarlas también nosotros animarnos a trabajar con ellas de esa forma vamos a descubrir sus bondades vamos a descubrir sus dificultades vamos a descubrir los elementos y usted va a tomar la decisión que es lo mejor para su contexto para las características de sus alumnos va a haber situaciones en las que usted dice por la edad de mis niños trabajar el proyecto de esta forma no me es posible pero usted ya lo experimentó usted ya lo probó ya se dio cuenta de esa situación porque en algún preescolar en primero de preescolar si le va a funcionar en algún otro va a requerir un proyecto más digamos un proyecto único un proyecto distinto y no tanto apegado a una metodología específica pero eso lo tienen que experimentar ustedes maestra en el caso de preescolar ya salió ya salió como será la boleta no todavía no hay que esperar Jack porque dicen que deben ver todos los contenidos entonces si alguien ve que un contenido no se aplica a su contexto aún así debe trabajarlo dale Edgar si recuerda Jack que los que los programas sintéticos son los contenidos obligatorios a nivel nacional que todos los estudiantes de educación básica deben de desarrollar entonces la respuesta es sí todos 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 los del programa sintético se trabajan y si no tendría que haber contextualizado el contenido claro claro trabajo yo sí pero yo creo que se refiere más a esta visión o de solo las problemáticas y estos contenidos ok dice profesor y docente ¿cómo podemos incorporar los resultados de mejor edu a los proyectos de la nueva escuela mexicana? pues no necesariamente a los proyectos pero recuerda que mejor edu nos da las tablas descriptivas que nos dicen ya considerando los PDA de la nueva escuela mexicana porque el alumno no alcanzó el nivel óptimo que se espera ¿no? en cada uno de los diferentes ejercicios por eso sería bueno hacer el análisis de mi diagnóstico para poder yo saber de qué manera voy a trabajar con mis alumnos sobre algún proyecto que falta reforzar que mejor edu me demostró sí o sea lo que te va a servir mejor edu es para poner atención en esos contenidos o en esos PDA que quizás tú ya habías dado por hecho que se consolidaron ¿no? de ahí te ayuda viene educación física con el profe Irving gracias por sus 50 pesotes hola a todos educación física se integra los documentos que salieron eran precisamente para entender que nuestra área tiene vinculación y campo formativo que si no lo habían visto dice Laura el documento actualizado de qué página lo puedo descargar ¿cuál de todos? yo creo que se refiere a los programas sintéticos el diario oficial de la federación se los compartimos aquí hace unas semanas en un en vivo que tuvimos diario oficial nosotros nuestros canales al acuerdo 0806 080823 donde tú quieras quédate al final te lo pasamos dice Diana waterless me quedé poquia abierta con eso de los grados de preescolar por eso me encanta verlos nada más por eso lo puse dice Mari en un solo proyecto ¿puedo incluir mis tres escenarios? si tú incluyes los tres escenarios ya es un proyecto comunitario así de sencillo entonces sí si los puedes incluir pero sería un proyecto comunitario ¿no? recuérdate de las interacciones si tú solo lo trabajas en el aula y el producto se quede en el aula es un proyecto es un proyecto áulico de aula si es con otros compañeros con otros estudiantes de otros grados será un proyecto escolar y es un proyecto comunitario cuando se integra a los padres de familia el trabajo en el aula y el trabajo en la escuela el proyecto comunitario incluye los otros dos escenarios así que pues sí maestra Mari si se puede pero serán comunitarios y eso son a largo plazo acuérdate en el caso de USAER ¿cómo sería la intervención? porque nosotros tenemos nuestros propios formatos y no hay tanta libertad en nuestra planeación muchos tenemos duda del nivel yo diría que USAER empiece por hacer las adecuaciones a sus formatos que es lo que estamos trabajando también nosotros en el área adecuar los formatos a la nueva escuela mexicana al final USAER es parte de intervención junto con el docente y se va a seguir requiriendo que hagas ese mismo trabajo maestra Bea que es apoyar acompañar asesorar no solamente a los docentes sino también a los alumnos entonces nada más yo diría adecuación en sus formatos y que sigan desarrollando su trabajo como lo venían haciendo claro y también ayudar al docente en esta parte de la comprensión de las metodologías porque finalmente estas metodologías activas lo que buscan es que todos los estudiantes logren los aprendizajes se rompe con esa parte como de segmentación y esta Santos si los PDA son por grado ¿qué pasará? o cómo abordarlo con los niños que no asisten a primero o segundo y llegan a segundo o a tercero de preescolar de ahí la importancia de ahí la importancia maestra Yuridia del programa analítico es decir la lectura de la realidad que hice en ese sentido yo voy a conocer cuál es ahorita en este mes en el caso de preescolar usted como educadora está realizando observación está realizando entrevista con los niños va a realizar entrevista con los padres de familia para identificar en qué nivel de maduración en qué nivel de desarrollo se encuentra el niño y de dónde puede partir usted recuerda que al inicio de esta sesión en vivo le explicaba que usted puede contextualizar los contenidos ahí es donde usted va a realizar esos ajustes en su programa analítico es decir no puede llegar a trabajar los contenidos de tercer grado de preescolar porque el niño dado su desarrollo evolutivo dado su maduración no va a ser capaz de hacerlo entonces necesita usted considerar y realizar ajustes contextualizar los contenidos para que el niño los pueda trabajar por ello la importancia del diagnóstico que está realizando ahorita en preescolar aquí hay una muy buena nada más una pequeña aclaración Irene dice UDI no USAER no UDI en la Ciudad de México USAER a nivel todos los demás estados nacional entender eso sigue existiendo USAER sale Irene no se te olvide acá hay una pregunta muy buena y creo que es importante reflexionar la dice Tian Flores ¿puedo trabajar únicamente los proyectos que vienen en los libros sin hacer otros proyectos fuera de eso? la respuesta sería no y les voy a explicar por qué hay grados donde no hay proyectos para algunos contenidos y entonces eso es importante que lo reflexionemos tú debes de partir de tu programa analítico ¿no? de ahí organizar los contenidos que vas a trabajar y de ahí vas a tener que tomar dos decisiones uno ver si los proyectos los libros de los proyectos te sirven a ti para tu caso específico y la otra es si no partir desde cero y eso también es bien importante porque no todos los contenidos por ejemplo en quinto grado de primaria yo ya se los había mencionado ¿no? autobiografía no se ve ningún proyecto de autobiografía como tal y en sexto sí y entonces ¿qué el niño de quinto? pues ya que no lo tome no acá tendrás estas dos opciones maestro contextualizar los proyectos de los que tenemos que sirvan a hacer los ajustes necesarios porque tendremos que partir de una situación real o contextualizada y no todos los proyectos tienen una situación real o contextualizada para nuestra institución ¿ok? y la otra en el caso de que tú no encuentres a través de los libros de texto esos proyectos esos contenidos de tu programa analítico diseñalos desde cero y acá lo pongo bien así como parecería muy obvio pero es importante mencionarlo utilizar los recursos complementarios ¿no? como nuestros saberes múltiples lenguajes donde vamos a encontrar elementos que nos ayudarán no es solo comparar un libro nuevo que tenga proyectos para mi programa analítico lo pongo porque es muy muy obvio y acuérdense los proyectos no tienen ningún orden el orden es el que ustedes establecieron en su programa analítico dice no ya y cerramos con Alexander Ángel había otro pero ya se perdió en el caso de un proyecto integrador de un campo formativo en secundaria ¿se hace un formato de planeación por todas las disciplinas o cómo sería? en el caso de secundaria creemos nosotros hablo de secundarias técnicas del área al que pertenezco que puede haber dos formatos el formato de la planeación por disciplina por contenido o unidad didáctica y el formato por planeación Santos Rivera hacía un comentario hace ya un rato decía que dejáramos todas las fases y pasos de la metodología que estemos usando para que nos apropiemos de ella y de hecho esa va a ser la recomendación que se va a hacer aquí en la Ciudad de México en secundarias técnicas que en el formato dependiendo de la metodología que ustedes utilicen dejen todas las fases y todos los momentos que son necesarios para que puedan apropiarse de ella así que la respuesta sería un formato específico según la metodología que vas a trabajar ¿de qué te ríes este lugar? no no había una pregunta que les respondí en mi chat que dice me pusieron a ver se trabajan todos los contenidos no los PDA ¿no? y la respuesta es ajá ¿cómo vas a trabajar los contenidos sin los PDA? los PDA es el rector de la planificación de los proyectos entonces la respuesta es si se trabajan todos los contenidos también se trabajan todos los procesos de desarrollo de aprendizaje claro Alma Chagón era por favor ¿pueden compartirme el documento oficial actual de que sustenta los programas sintéticos? claro ahorita te lo mandamos este o bueno ahorita lo puedes descargar Alma ahorita te lo mandamos y claro bien hasta aquí cerramos esta ronda de preguntas porque se viene lo bueno eso eso lo va a explicar Alex ¿cómo va a estar Alex? a ver platícanos este pues bueno miren nosotros hicimos la captura de todos los contenidos de todos los PDA en un Excel más o menos fueron 15 días ¿no? 15 días de trabajo este pensamos en venderlo pero al último decimos que no no vamos a vender nada pues dijimos se fue mucho trabajo pero la gente que nos sigue merece nuestro esfuerzo entonces para los aquellas personas que son miembros de nuestro canal que siempre nos han apoyado y que son miembros en YouTube del nivel que cada uno de nosotros decide creo que es el que vale como el no sé qué niveles sean cada uno les vamos a compartir un programa analítico de ejemplo de cada grado es decir primero, segundo y tercero preescolar de primero a sexto de secundaria y de primero a tercero de secundaria creo que repetir las dos cosas y además en ese vienen tres orientaciones de sugerencia orientaciones didácticas y tres sugerencias de evaluación es decir está súper completo el programa analítico presúmelo una posible problemática por campo formativo situación para que no se confunden y considerar un punto muy importante de esto que les explicábamos maestros el programa analítico parte de un diagnóstico parte de la lectura de la realidad entonces en la parte del codiseño es donde le va a servir este material que se les va a compartir que se les va a compartir ahí en nuestros canales es para esta parte de la contextualización que como lo menciona muy bien Alex fue un proceso muy cansado de nosotros de estar capturando porque como ustedes pudieron darse cuenta es una imagen lo que nos compartió la CEP y no podemos copiar y pegar hay que capturar todos los PDA hay que capturar todos los contenidos y si fue un proceso muy cansado para nosotros nos organizamos para hacer ese trabajo pero pues es una manera de agradecer el apoyo adicional que nos brindan muchos de ustedes y aquí yo quisiera como agregar algo o sea lo hacemos pensando en las dificultades que tenemos en la práctica diaria ahorita apropiarnos de los proyectos trabajar reflexionar aquí la única recomendación que yo les daría es ya que los tienen revísenlos y les va a facilitar copiar y pegar por ejemplo también revisen las orientaciones que nosotros propusimos y tú puedes estar de acuerdo en desacuerdo y modificar son ejemplos para todos los grados así que lo hacemos con mucho cariño a los que son miembros de nuestros canales en youtube espero que les sirva es créanme fue una chamba que no tienen idea ya compartió la url vamos a tener que cambiar los de url porque habrá algunos que van a copiar toda la url que tenga más era el que lo descargaras en excel y lo mostraras pues ahorita cancelo no te apures nosotros hacemos otra nube cambia la privacidad y ponle no compartir solo con o sea no con el que tenga el enlace solamente y los cambios nos mueves otra carpeta y listo puedo compartir algo mientras Alex échale eso para que no la riegue dice que no que no quiere que hables yo les recomiendo maestros que sabemos que dependiendo de las orientaciones que se nos den en cada consejo técnico tenemos un 20% de organización escolar si dentro del otro tiempo del consejo técnico no nos dan el espacio lo que yo les recomiendo que hagan en cada consejo técnico es esto que se organicen en el establecimiento de los contenidos y procesos de desarrollo a trabajar durante el mes que revisen a través de estos Excel que les hicimos con mucho cariño esos ajustes a lo que ustedes ya tenían para que sea muy fácil avanzar y consolidar y para que así tengan su programa analítico también creo que es importante que este es un ejemplo ¿no? con los tableros de contenidos que se van a trabajar mes con mes de esa manera vamos poco a poco a lo largo del ciclo escolar consolidando nuestro programa analítico creo que esa sería la estrategia para que no sea también el maestro fuera de su horario de clase haga esto creo que para eso son los consejos técnicos ahí está ahora sí amigo discúlpame ya nosotros pasamos todos a Excel este Nora todos copiamos cada uno de la imagen y lo y lo pegamos si ahí se nos fue algún error de dedo discúlpenos pero es que no que podrá suceder en secundaria en especial por historia 65 PDAs o sea sí fue un proceso cansado maestros un proceso pues sí muy cansado el estar haciéndolo nos organizamos entre los cuatro y nos repartimos y a capturar ahorita Alex va a mostrarles ahí en pantalla este cómo quedó el formato cómo quedó estructurado reiteramos es para que usted tenga pueda abordarlos pueda trabajarlos de una manera más sencilla al formato que tiene establecido usted en su zona escolar en su escuela que de esa manera pueda realizar la contextualización de esa manera pueda copiar los contenidos si su contexto se lo permite o este ver cómo los va a aterrizar a través de los proyectos cómo los va a concretar en su programa analítico muchas gracias Silvia Hernández por tu super sticker gracias gracias de corazón y gracias a Paola Meneses también por su por su donativo dice buenas noches maestros saludos desde Chiapas estoy estudiando pedagogía y en dos semanas comienzo mi servicio social interesecundaria aquí estoy aprendiendo con ustedes bendiciones cuando vayamos a Chiapas vas con nosotros Paola si Paola como los descargas ahorita damos todas las indicaciones todavía no está todavía no los subimos espérense tantito espérense tantito porque créanme que fue una chamba muy complicada y este queríamos ir un poquito más allá pero creo que eso va a ser poco a poco listo a ver platícanos Alex este se ve o le doy un poco más de zoom yo creo que le doy un poco más de zoom yo creo que ahí ya ¿no? sí entonces miren van a encontrar el contenido en este caso es el ejemplo de preescolar pero todo es el mismo formato o sea todos entonces tenemos aquí el número coloreando aquí está el contenido aquí están los ay le puse aquí van a encontrar también todos los los PDA ok también van a encontrar tres orientaciones didácticas por cada uno de los contenidos de manera general porque muchos dicen ¿de dónde saco las orientaciones didácticas? bueno pues aquí ya tienen tres orientaciones didácticas por cada uno de los contenidos ok miren aquí pueden ver aquí hay otras tres aquí hay otras tres otras tres y así nos vamos que te pueden servir de cada uno de los campos formativos y también otro de los elementos obligatorios o necesarios que pedía la Secretaría de Educación Pública era las sugerencias de evaluación formativa aquí te dejo te dejamos perdón sugerencias de evaluación formativa de cada uno de los contenidos todo esto para que tengas mayor facilidad al planear tu proyecto y una posible problemática y así lo digo posible problemática o posible situación de aprendizaje ya que ustedes van a tener que decidir si les gusta o no lo que sí ya no les dimos fue el eje articulador y en cuánto porque eso ya es como son siete posibilidades de elegir el eje lo dejamos bajo su criterio pero aquí está posible problemática sugerencia de evaluación formativa orientaciones didácticas procesos de salud y aprendizaje y todo todo de todos los grados y de todos los campos bájale para que para que vean maestros sea la chambota que fue este por ejemplo es primero de preescolar aquí está y listo para copiar y pegar maestro para que usted lo agregue al formato y pegar ahí está miren ahí está de todos los campos formativos vean la cantidad de texto o sea esto es mucho texto no manches pero pasen esto uno por uno para que vean cuánto escribimos el de segundo grado miren ahí está el de segundo grado miren mucho mucho muchísima información también está el de tercer grado este aquí por ejemplo no lo he distribuido bien pero si lo abro ahí se ahí miren aquí lo voy a abrir voy a colorear para que vean si abrimos la ¿cómo se llama? la celda ahí están si abro aquí también la celda ahí están todos tienen sus tres orientaciones tres sugerencias de evaluación formativa una posible problemática es muchísima muchísima información que se les está compartiendo a los miembros y es de preescolar de primaria de secundaria ahorita están preguntando algunos cómo lo pueden descargar maestros este nosotros si bien es cierto que muchos de ustedes siempre buscan la manera de brindarnos un apoyo adicional simplemente porque la información les sirve porque la explicación les ayudó en su trabajo y a partir de ahí deciden apoyarnos como colaboradores hay algunos otros que dentro de los mismos colaboradores en lugar de apoyarnos con el nivel más bajo ellos nos apoyan con algunos de los demás niveles entonces pues hasta cierto punto para nosotros genera un compromiso de oye este ese maestro está dejando de tomarse un café por apoyarme a mí de esa forma de qué manera yo profesor puedo apoyar a ese maestro con mis conocimientos mi experiencia mis habilidades para facilitarle su trabajo entonces de esa forma nosotros todo este trabajo que nos llevó un buen de tiempo realizarlo se lo regalamos a esos maestros que brindan un apoyo adicional es un regalo para ustedes ese tiempo que invertimos ahí el esfuerzo que empleamos en hacerlo maestros para ustedes que brindan ese apoyo adicional en mi caso en youtube es para los colaboradores que están dentro de la comunidad que se llama mis apuntes así se llama el colaborador mis apuntes que son los que siempre que hago presentaciones o demás las tienen acceso a ese nivel de colaborador mis apuntes y es para ustedes va a estar después de que terminemos el en vivo ahí en la pestaña de comunidad en nuestros cuatro canales y como se los reiteramos maestros es un esfuerzo tiempo que nosotros dedicamos para hacerlo para recompensar de alguna manera ese apoyo adicional que nos brindan a nosotros y ahí está la manera en la que nosotros de alguna manera podemos hacerlo pregunta la maestra Esther Edgar cómo se pueden hacer miembros claro que sí maestra dame un segundito ahorita le explico es muy fácil ahorita en la transmisión en la transmisión en vivo van a encontrar un botón que se llama unirse aquí está en pantalla ahí no me aparece aquí está unirse le vas a le va a dar clic maestra y va a seleccionar en mi caso sería el nivel de 99 pesos que es docente platino le va a dar clic y va a poner sus datos de pago de su tarjeta y con eso se va a hacer miembro dónde lo va a descargar bueno ahorita le enseño que será lo mismo para todos los canales de youtube en la pestaña comunidad denme un segundito mi caso va a ser para los que son docentes silver este colaboradores docentes silver ahí va a estar la liga para que todos lo puedan descargar este mi caso también es mis apuntes nivel mis apuntes nombre sugerido por santos y se lo pide a tía santos este pero ahí está va a estar allí dicen y los de educación física también están también están están todos abren el canal de youtube terminando esta transmisión y aquí aparece página principal videos shorts en vivos playlist y está la pestaña comunidad aquí maestros va a aparecer los links para que los descarguen inclusive ahí por ejemplo dice solo para miembros claro que solo los miembros pueden ver esa información la pestaña que dice membresía maestros también ahí donde dice la segunda pestaña membresía y ahí solo los que son miembros van a poder ver la información ahí está ha sido créanme un trabajo maratónico Alex si puedes abrir el de otro el de primaria para que los vayan viendo también los de primaria déjalo descargar gracias maestro Luis por ese lo que me dijo Jaime de quitar el el que había puesto público aquí está el maestro Luis Jorge y a los que están haciendo miembros miembros por primera vez recuerden eso sale es a partir de ese ese nivel y gracias por su apoyo un abrazo a todos ustedes si son miembros va a estar en la en las pestañas de comunidades a partir del nivel que mencionamos este y es una un esfuerzo que nosotros realizamos reitero para compensar ese esfuerzo ese apoyo adicional que nos brindan maestros porque sabemos que pues dejan muchas veces de tomarse el cafecito por invitarnos a nosotros un café o algo y es una manera de compensar ese esfuerzo de este apoyarlos en ese sentido por ejemplo aquí está este campo formativo bueno le doy zoom para que vean verdad campo formativo lenguajes igual su contenido PDA orientaciones sugerencias de evaluación y posible situación de aprendizaje esto en primer grado aquí ya lo voy a abrir para que se vea la cantidad enorme cuánto texto es miren es muchísimo texto imaginen puras celdas llenas con información creo de muy buena calidad también está segundo grado miren segundo grado también está tercer grado también está tercer grado también está cuarto grado también está quinto grado y voy a estornudar perdón porque luego lastimos sus oídos es que estornudo algo fuertecito saludos profe Luis y también está sexto grado está todo 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 literal está todo y y en y en secundaria está todo por baterías nomás déjenlo abro tú decides serrano a quien te caiga mejor a quien tú quieras apoyar aquí es lo hermoso de esta comunidad este hay un compañero aquí ahorita en en mi canal que decía que que por qué los invito que por qué hacemos transmisiones en vivo juntos que que ustedes solamente se cuelgan de mi fama este hay que apoyarlos no somos amigos y de eso se trata también la nueva escuela mexicana de que entre todos colaboremos créanme que hacer este trabajo que estamos hablando ahorita si lo hubiera hecho una persona pues hubiera tardado más tiempo y entonces ya lo vamos a tener hasta diciembre una sola persona y hubiera dicho pues ya para qué me sirvo ahora estas alturas no si así nos tardamos imagínense si es un trabajo colaborativo maestro si es al que usted decide apoyar si usted ya es miembro de Edgar en ese nivel usted ya lo va a tener si usted es miembro de Alex en un nivel anterior y dice ah pues voy a seguir apoyando a Alex voy a subir de nivel con Alex para tenerlo ahí lo va a tener maestro entonces este sin problema aquí está español aquí está eh indígena aquí está inglés aquí está artes matemáticas biología geografía y todos y todos miren otra lo va a pasar indígena todos todos con igual orientaciones didácticas sugerencias de evaluación o sea es un es un digamos algo que les puede ayudar a planear la verdad historia historia que está medio raro con sus PDA ¿verdad? son muchísimos son muchísimos PDA de historia y tecnología ahí están está toda la información un gran trabajo de todos nosotros un gran trabajo de todos nosotros ¿para qué? los que quieran pues tampoco es el letra con el maestro Alex es nivel mis apuntes igual para mí para mis colaboradores en YouTube mis apuntes Silver soy docente Silver recuerden eso y en mi caso acuérdense docentes platino de ahí hacia arriba estarán de ahí hacia arriba de ahí hacia arriba saludos Shelly Salinas un abrazo bien entonces tenemos tecnología tenemos todos en verdad están todas las disciplinas están todos los niveles preescolar primaria secundaria educación física este todas las disciplinas también este en este caso tecnología este matemáticas español todas 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 y van a estar todas en todos nuestros canales o sea no es bien todo chido no tú te encargas de preescolar tú te encargas de primaria no van a estar todas en todos los canales ustedes por eso deciden este en qué momento este o con quién se unen y ahí en nuestra pestaña de comunidad van a encontrar este la liga que los lleva ahorita ya lo sube Alex porque la está reacomodando este si es que fue una una locura sí y maestro nosotros les agradecemos muchísimo porque este nos pasa mucho que nos piratean el material les agradecemos muchísimo que ustedes nos apoyen en ese sentido porque hay un gran esfuerzo hay un gran hay mucho tiempo invertido en capturar la información en organizar en idear qué tipo de orientaciones didácticas corresponden a ese proceso de aprendizaje a ese contenido orientaciones de sugerencias de evaluación para ese contenido que correspondan y a partir de usted de ahí cuando va a ser su plano didáctico diga a ver qué orientación didáctica qué sugerencia de evaluación es la que tengo y de ahí usted ya pueda tener un punto de partida cabe aclarar que solamente son sugerencias usted las puede ignorar perfectamente puede mejorarlas puede tomarlas en cuenta pero lo que queríamos en este sentido por qué hicimos esto porque la Secretaría de Educación Pública nos cambió los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje y no nos dio tiempo para poder hacer esto y muchos de ustedes sabemos que muchos de ustedes ahorita están buscando la manera de capturar los contenidos para integrarlos a su programa analítico y de esa manera poderlos visualizar entonces ya al tenerlos en este Excel ahí están todos los contenidos de mi campo formativo de mi grado todos los PDA es más sencillo que yo pueda manipular la información que yo pueda trabajar con ello sin porque si usted se va al documento oficial que aparece en el diario oficial de la federación es una imagen ni siquiera puede copiar y pegar el texto tiene que capturarlo y el capturarlo le quita tiempo usted para preparar y diseñar material concreto para sus alumnos el a trabajar en otros sentidos entonces por ello hicimos este esfuerzo para ustedes que nos brindan un apoyo adicional muchísimas ¿cómo pueden subir de si están en un nivel a otro nivel eso sí no sé en la pestaña comunidad en la pestaña membresía ya te aparece arriba el nivel que tienes solo le das click en el nuevo nivel y listo ahí puedes hacerlo ahí está la respuesta porque y también algo que preguntaban solo para colaboradores o miembros antiguos no si en este momento tú te haces miembro se te activa la pestaña de membresía y puedes ver inclusive todo lo que se ha publicado anteriormente puedes ver las últimas publicaciones donde vas vas a encontrar cositas que hacemos con mucho cariño para ustedes por ejemplo yo voy a estar haciendo proyectos de primaria tal vez de preescolar voy a estar haciendo muchos proyectos intentando seguir en esta parte didáctica pueden ser miembros Santos siempre tiene apuntes bien chidos Jaime comparte diferentes presentaciones para como se llama para el consejo técnico juegos etcétera así es material creo que es muy padre y entender que es el ejemplo de un programa analítico o sea no solo es es todo un programa analítico de todos los contenidos de todos los PDA técnicamente es el producto que nos pidieron en el consejo técnico intensivo en mi caso yo voy a estarles preparando yo les voy a estar diseñando el seguimiento y la sistematización maestros ya saben ustedes que a mí me gusta mucho elaborar formatos entonces yo les voy a compartir un formato práctico para que ustedes puedan dosificar los procesos de desarrollo aprendizaje los contenidos les voy a hacer un tutorial al respecto y ahorita ya en los videos estoy haciendo videos sobre formatos no que ese deba ser sino una alternativa una opción para que usted analice un formato para la planeación ya les compartí el de lenguajes que como lo mencionaba Jaime es un formato en el cual pues yo les explicaba que lo que yo quiero es de alguna manera conservar de alguna manera yo conservar estos elementos lo que son los momentos la descripción aquí está ya lo que son los momentos la descripción para que usted tenga idea de qué es lo que va a trabajar ya las actividades los recursos son cada uno de nosotros tenemos materiales ahí en nuestros canales para cuando tenga la oportunidad eche una revisada compare y vea el formato que tiene Edgar el formato que tiene Alex la propuesta que tiene Jaime y usted diga ah mira pues de estos cuatro yo hago el mío este le modifico este lo adapto este se ajusta a mi contexto esa es la idea maestros no que tiene que ser ese formato que se está imponiendo no 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 de ninguna manera usted tiene su contexto y a partir de su contexto usted va en este caso este tomando decisiones pregunta alguien aquí cada cuánto tiempo se tiene que estar apoyando al canal el tiempo que usted decide maestra eh si usted decide a ver a mí me interesó esto nada más los voy a apoyar este mes sin problema ya después ahí mismo es cancelar membresía y como Netflix aquí es igualito ya así más adelante dentro del material que se le comparte en los diferentes canales se le antoja apoyar a alguien más lo hace repito hay maestros que que lo han hecho sin tener nada a cambio desde hace mucho mucho tiempo y yo les agradezco muchísimo en esta ocasión ya hemos decidido en verdad apoyar más como también a estos maestros que nos han dado su voto de confianza por mucho mucho tiempo ¿no? este dice soy miembro de dos canales pero no aparece lo de mis apuntes ¿de qué canales eres Santiago? porque en mi caso son Silver no aparece la palabra mis apuntes aparece Silver y en el caso Edgar es Platino entonces por eso deberíamos unificar nombre y a Dios ofrecemos cosas diferentes que crees la diversidad que es buena y siempre pensando en ustedes maestros porque la verdad no no se imaginan cuánto nos costó porque lo podíamos haber convertido a PDF como lo hicimos pero no se copiaban todos los procesos de desarrollo o sea fue así con nuestros deditos ¿puedo decirte lo de cambiar de nivel Edgar? sí en la pestaña Membresía un segundito a ver comparto rápidamente acá la pantalla en la pestaña Membresía aquí está pues yo no puedo porque no soy miembro de mi canal están de acuerdo pero aquí te va a aparecer el nivel de beneficio que tienes le vas a dar clic en elegir el nuevo nivel ya sea Docente Silver Docente Platino mis apuntes y con eso se actualiza y podrás ver los beneficios ok y puedes y no es necesario que sean en los cuatro canales porque esa es una duda no 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 si tú me estás viendo si tú estás viendo a Jaime en su canal con que te hagas miembro de Jaime en ese nivel ya podrás ver esos esos materiales si estás viendo a Santos desde YouTube hazte miembro del canal de Santos y podrás ver no es necesario de los cuatro este es el el que ustedes quieren apoyar ahora que ustedes quieren apoyar a los cuatro pues qué mejor nos ayudan a tener más manos para crear contenido para ustedes actualizarme que les aparece actualizar ok gracias Vicky gracias es que pues yo no puedo porque no soy miembro de mi canal qué feo ahí está no maestra Rubiseli no tiene que suscribirse con los cuatro con uno es suficiente a quien de ustedes se apoyar este y ahí va a tener en el nivel que comentamos el material porque al final del día fue material de este un trabajo colaborativo cabe destacar que si ya otro tipo de materiales si Edgar comparte sus materiales Alex comparte sus materiales Jaime comparte sus materiales yo comparto mis materiales pero cuando trabajamos materiales de consejo técnico que nos reunimos los cuatro y que entre los cuatro diseñamos ese material para el consejo técnico para ustedes que están son colaboradores del nivel NISA puntes ese material que diseñamos entre los cuatro nos lo compartimos mutuamente porque lo diseñamos entre los cuatro para ustedes entonces si usted está en el canal de Jaime lo va a recibir ahí si está en mi canal lo va a recibir ahí si está en el canal de Edgar lo va a recibir ahí si está en el canal de Alex lo va a recibir ahí ya si dependiendo del canal en el que usted esté va a recibir material adicional que diseña ese ese youtuber que usted le está ahí este ya ahorita se los mandamos maestros maestros les ponemos la liga este cuál es el link para el canal recuerden que en youtube nos encuentran casi casi por nuestro nombre no este encuentran aquí de hecho aquí como dice aquí no Santos Rivera Edgar Valladares AlexTV yo soy el único rebelde que se pone aquí pero me buscas como soy docente eso creo que ya la mayoría lo sabe ¿no? eso eso gracias a los que se hicieron miembros de verdad escribí en en whatsapp Jaime ah ok muchas gracias maestra Rubiceli este muchísimas gracias por el apoyo y no solamente a la maestra Rubiceli porque esto hay que hay que mencionarlo este dice la maestra Rubiceli dice esta quincena seré colaboradora de los cuatro lo prometo pero este muchísimas veces por ello pero no es la única hay este maestros que están nos apoyan a los cuatro por ejemplo la maestra Alejandra la maestra Alejandra ella es está en los cuatro y aparte en fórmula educativa y hay otros maestros más que también realizan eso hacen eso entonces muchísimas gracias por ello y por eso así es quienes puedan no es que lo tengan que hacer pero por ello es un compromiso que tenemos nosotros para con ustedes para que nosotros el esfuerzo que hicimos el tiempo invertido en esto es proporcionarles algo que les sirva maestros algo que les ayude porque sabemos que pues como se los mencioné dejan de tomarse un cafecito dejan de tomarse un refresquito por apoyarnos a nosotros entonces de esa forma pues nosotros es una manera de compensar ese esfuerzo que están realizando maestros y este es un excelente tema este este dice cerrando me aparece crédito play google en oxxo entonces compro una tarjeta en oxxo y puedo acceder a ser miembro sí si tú tienes este puntos o crédito en google play con eso puedes hacerte colaborador de un canal de youtube por supuesto que sí de hecho quiero hacer un video tutorial de cómo se pueden hacer colaboradores sin tarjeta de crédito y puede ser por medio tarjetitas de oxxo este o aportaciones que generas en oxxo o que compras y que cargas crédito a google play y en google play ya nada más ese es el pago y si se puede así que la respuesta es si se puede cerrando nada más nada más ahí habría que considerar profe que como es una suscripción se está cobrando mensualmente de ahí ese aporte y el día que usted este se quede sin saldo en esa tarjeta pues automáticamente va a perder el acceso porque esto es directamente con youtube maestros esto es directamente con youtube youtube este es el que nos dan la opción aquí a nosotros de configurar esto y youtube es el que lleva el control de esto de hecho por ahí youtube se queda con un 35% de lo que ustedes invierten con lo que ustedes nos apoyan en donativos en suscripciones en todos esos detalles es directamente youtube entonces youtube automáticamente está cobrando en esa tarjeta hasta que usted decida cancelar si usted decide cancelar deja de hacerlo pero si no tiene saldo en esa tarjeta y usted dice ah ya es consejo técnico y quiero ver que ha compartido profe álex quiero entrar a la comunidad y no veo nada ya no me aparece nada es porque sucedió eso cómo saber si usted es colaborador regularmente cuando usted es colaborador en su nombre profesor al terminar su nombre aparece un ícono un ícono que tenemos nosotros y aparece su nombre en un color distinto su nombre en youtube en los comentarios aparece con un nombre distinto y un ícono ahí es la forma en la que usted puede comprobar que es ahí colaborar en mi caso aparecen macetas y árboles en mi caso estrellitas creo preguntan quién trabajará secundaria todos tendremos todos los programas preescolar de secundaria todos trabajamos todo tratamos de apoyarlos en todos los niveles ahí está gracias Jairo gracias por tu apoyo gracias vuélvete colaborador Jairo un abrazo Jairo y gracias Amelia Rivas este creo que ya está bien ¿no? el enlace chéquenlo ya para poderlo compartir ya nada más al compartirlo ahí en el en la pestaña de comunidad asegúrense de elegir el nivel de colaboradores lo colocan ahí y luego exclusivo para miembros y luego eligen el nivel de miembros Alex Alex ¿por qué? es que está distraído y no sé si me está escuchando estoy viendo pues que el enlace ¿está bien? ¿sí está bien ya? ya está bien amigo ok ya están maestros y maestros ahí en la pestaña de comunidad este por si gustan checarlo sí les va a aparecer así maestros para que vean yo apenas lo estoy subiendo aquí ya está por ejemplo en mi canal ya está y así les va a aparecer en todos en la pestaña comunidad o membresías y aquí está programas analíticos y el link para que los descarguen ok dice profe Edgar soy de bolitas y palitos me podría repetir cómo cambiar estoy en el nivel básico pero quiero que que me dé todos ok Susana te vas a la pestaña membresía y te aparece actualizar ahí le vas a dar clic y vas a elegir el nivel de membresía que quieras y listo ahí está ahí está dice ¿me pueden explicar cómo suscribo Delfina? pues vente a algún canal de YouTube en el que estés acá y ahí está el botón de unirse le das clic y sigues los pasos listo mucho silencio de pronto ¿verdad? estamos subiendo el enlace estamos subiendo el enlace no se preocupen yo me perdí cualquier colaborador tiene los archivos cualquiera de nuestros canales en el que seas miembro que es el nivel de 99 pesos ¿no? Silver mis apuntes platino dependiendo del canal tiene un nombre diferente pero ahí ya está se están publicando bien nada más como dato recuerden aquí en la transmisión en la parte de abajo viene el link unirme ahí es donde le tienen que dar clic en unirme y ya ahí ustedes revisan este en los niveles en el caso aparece en mi caso aparece del de 99 en adelante todos esos 99 pesos en adelante el nombre es diferente el mío Silver de Edgar es este platino de Santos y Alex mis apuntes pero es de 99 en adelante y cualquiera cualquiera en cualquier canal lo van a encontrar si no lo ven hoy es que ahorita no puedo porque ya tengo sueño mañana sin ningún problema sale no se preocupen ahí va ahí se va a quedar en cuanto ustedes hagan miembros en la pestaña comunidad van a aparecer todos los links y ustedes deciden en material y revisan para poderlo este descargar y nuevamente gracias finalmente gracias por regalarnos un poquito a YouTube y a nosotros porque YouTube se queda un pedazo por ahí pero fue un trabajo maratónico y bueno esperemos que les sirvan que les sirva y que también disfruten los otros beneficios que tenemos en ese nivel de membresía cada uno de nosotros en nuestros canales cada uno se paga al mes es al mes es como Netflix como como cualquier otra membresía maestra Oliva y usted decide si si la cancela o sea si usted dice yo pago este mes y ya la cancelo mañana sin problema nada más se paga el mes entonces no se preocupe ya me están dando ganas de ser YouTuber dice de preescolar la fama a los cuatro saludos Selene vente vente a crear contenido para que veas lo fácil que es es diseñar material 15 días 15 días capturando todo esto 15 días todos en friega o sea los cuatro en friega 15 días capturando nada de que sigue para aquí ya está bien al 100 que debo de mencionar que a mi Carlos me prestó los de Sigepa y tienen errores algunos entonces era más difícil al principio pero fue más difícil revisar que realmente estuvieran bien armados este que volverlos yo a copiar entonces al final ya después dije no no mejor yo lo hago porque esto de revisar y de cuadrar te cansa es mucho inicial estarán también pues no los hemos capturado pero puede ser inicial no los capturamos pues si nos dan tiempo inicial se los agregamos el sabadito a más tardar para que también estén para los de inicial inicial el sabadito se les sube mis colaboradores también ya están en la pestaña de comunidad aquí está en la pestaña de comunidad usted entra aquí en la pestaña de comunidad en la pestaña de miembros y ya está ahí el el enlace y visible para este ustedes y entonces este alguna otra pregunta maestros maestros ya para ir cerrando este hermosa esta hermosa transmisión en vivo yo mientras también les quiero decir en lo que dan sus preguntas si no nos siguen en instagram síganos en instagram y suban una historia arrobenos y al ratito la reposteamos dice karen es muy pesado si para crear un reel en facebook te tardas no tienen idea de verdad no tienen idea ¿por qué creen que no hago tiktoks? o sea porque también hasta en tiktok tienes que editar y es un rollo y yo no sé editar en celular que edgar si sabe este entonces me tardo más maestra silvia apenas estoy leyendo su pregunta este porque estaba cargando el archivo subiéndolo a la comunidad pero no le entendí su pregunta si me la vuelve a escribir ahí con todo gusto maestra dice he sido suscriptora de Alex por ocho meses a partir del mes de agosto soy miembro pero no me aparece el material checa tu nivel este María Isabel es que no se meten a la pestaña a mi comunidad por eso pero acuérdense no es que les llegue es que ustedes deben de ingresar a la pestaña comunidad para que vean los beneficios dice Héctor dice aquí no estuviste presente la vez pasada con nosotros en vivos que se quejaron de que Jaime era el mayor influencer y hasta lo tacharon de hoy órale y lenguaje órale ya de todo a mi me tachan para la maestra que tenía duda alguien tenía duda respecto a donde encontrar los materiales este miren maestros en nuestros canales en cualquiera que usted quiera cualquiera de los canales si usted no es miembro aquí en este botón dice unirme aquí usted se puede unir para ser miembro de nuestros canales y después aquí en esta parte también es decirles que preferencia lo hagan en la computadora para checarlo es más fácil llegar sí en la computadora exacto pero aquí están las pestañas ven esta pestaña que dice inicio y ahí están nuestros videos y ahí están los videos que tenemos después videos los videos que hemos compartido shorts en directo y aquí están los en vivos que hemos realizado listas y luego la pestaña de comunidad aquí en esta pestaña de comunidad es donde vean ustedes que dice solo miembros porque solo los miembros pueden ver esta información si usted no es miembro no va a encontrar nada aquí no le va a aparecer esta información y aquí dice visible para y viene para quienes es visible la información la encuentra en esta pestaña que dice comunidad o en esta pestaña que dice miembros entonces en cualquiera de esas pestañas ya sea la de comunidad o la de miembros no importa si es el canal de Jaime si es el canal de Edgar si es el canal de Alex si es mi canal ahí lo encuentra maestros ahí encuentra los materiales maestra Sandra Nazario también están los de inglés claro que también están los de inglés de secundaria todas las disciplinas están y muy pronto la venta en páginas chafas no lo dudes no lo dudes pero bueno al menos los maestros ya saben que esto fue resultado de un esfuerzo que hicimos nosotros cuatro para agradecerles y para de alguna manera recompensar el apoyo adicional que nos brindan en nuestros canales ese apoyo adicional que ese esfuerzo que hacen por estarnos apoyando fue resultado de eso y creo que no vamos a dejar de seguirlo haciendo es decir si hay quienes toman y venden o hacen alguna otra cosa pues nosotros no vamos a dejar de crear contenido y dejar de apoyarlos por esas pocas personas que no valoren el tiempo que invertimos el esfuerzo que realizamos por diseñar estos materiales nosotros tenemos mucho que agradecerles a muchos de ustedes maestros porque gracias a ustedes nosotros tenemos un mejor equipo tenemos una mejor cámara un mejor micrófono este distintos recursos con los cuales podemos preparar y ofrecerles un mejor material para apoyarlos en su día a día oye Alex en tu caso era a partir de videos exclusivos ¿no? del nivel videos exclusivos mis apuntes ya dije no sé este tus apuntes es nivel 49 pesos no no pasa nada ya dije ok pues ahí está ¿por qué soy tan simple en veces? no pasa nada Dios provee siempre ay amigo Alex se equivocó es en el nivel videos exclusivos ya ahorita lo va a subir no ya hay muchos que se suscribieron ya la siguiente ahora sí nivel exclusivo dice error el archivo de primaria nada más descargalo Belén este dale click en los tres puntitos en la parte de arriba lo pones descargar en formato Excel y listo si hay material para inglés primaria no porque no hay una disciplina no viene no hay contenidos ni PDA para inglés primaria recuerde que son los contenidos del campo formativo de lenguajes en el caso de Facebook maestros maestros ya también lo tienen el material el de tanto en el de Santos como en el mío qué lindo no es estrategia estoy medio dios mío dios mío porque todo me pasa en la pestaña comunidad aparece Rosario Rosa perdón en la pestaña comunidad ahí está los materiales ya en Facebook lo que sea en Facebook ahí con con Santos y con un servidor ya también lo tienen ahí está les explico los maestros de Facebook los maestros que nos apoyan en Facebook para este que vean cómo es cómo es cómo es esto miren déjenme comparte la pantalla hoy no más que para educación en la fe Edgar porque no lo hiciste aquí maestros de Facebook los maestros que nos apoyan en Facebook recuerden que los que nos apoyan en Facebook el botón dice suscribe suscribirte este es el botón para ser colaboradores este de aquí que dice suscribirte entonces solamente para los que son suscriptores y en su nombre tienen este ícono de un corazoncito al lado de su nombre es para quienes es visible y entonces ustedes bajan y ahí encuentran los materiales que son para ustedes ahí encuentran el material que es exclusivo para ustedes y lo ven así de esta forma miren aquí con este ícono que dice solo suscriptores entonces entonces es la forma en la cual lo pueden consultar y ¿dónde encuentro eso profe? pues en los archivos en los archivos ahí en la página de Facebook o bien hay una pestaña especial que dice aquí centro de suscriptores viene publicaciones centro de suscriptores usted le da click aquí donde dice centro de suscriptores maestro si usted es este suscriptor en Facebook ya sea de KM o mío y ahí encuentra lo que le hemos compartido para usted en este caso este como suscriptores ahí encuentra todos los materiales que les hemos compartido a ustedes como suscriptores ahí están los regalitos material que les proporcionamos ahí está pues algo más que decir amigos antes de irnos a descansar porque mañana a trabajar mañana hay que chambear que Alex va a subir el nivel porque si no va a malbaratar nuestro trabajo así que los que lograron tenerlo en mis apuntes ya este suban el nivel ahora sí nada más darle click Alex en la comunidad luego editar en los tres puntitos y ya puedo ajá luego ahí donde dice este el nivel le cambias el nivel Jaime por eso le decía Alex cuando estaba explicando Alex porque estaba distraído y no me escuchó sí ya vimos ya vi ya vi ya vi no sí los que ya aprovecharon mis apuntes tienen dos minutos y ya se va a ir a nivel que mi vida es exclusiva ni de nada de tus niveles no pero gracias por todo su apoyo cariño maestras y maestros muchísimas gracias maestros por todo el apoyo es una manera en la que en este momento les podemos agradecer y de esta forma más adelante vamos a buscar otras formas de repensar ese apoyo que nos brindan ese apoyo adicional y para los maestros que no quieren no tienen la posibilidad no desean no se preocupe nosotros seguimos compartiendo material seguimos compartiendo videos seguimos conectándonos aquí en vivo resolviendo dudas dando orientación seguimos ahí pero sí con estos maestros que brindan un apoyo adicional al estar suscrito al seguirnos al apoyarnos compartiendo que es un apoyo adicional que brindan si sentimos ese compromiso de qué hacemos con ellos cómo recompensamos ese esfuerzo adicional que brindan y consideramos esta fue la forma y decirles que ya se viene el consejo técnico entonces ahí van a encontrar también los materiales nuestras presentaciones del consejo técnico y cuando hagamos el consejo técnico nacional los materiales que vamos a hacer en conjunto porque también vamos a hacer como material exclusivo para el consejo técnico nacional lo van a encontrar en esa pestaña entonces todos aquellos que son este colaboradores silver o este nivel de 99 pesos ahí van a encontrar el material del consejo técnico del consejo técnico nacional y lo que se viene porque pues cada uno de nosotros está trabajando de una manera distinta pero con proyectos que les van a ayudar a cada uno de ustedes entonces muchísimas gracias por todo su apoyo por todo su cariño este y pues nada no sé qué más decir gracias los que vean este video en la semana si se hacen miembro ahí lo van a poder checar o sea no se estresen por eso si ahorita no son miembros y más adelante se convierten en colaboradores en miembros ahí va a estar el material y si usted dice me voy a me uní con este Edgar cuando usted se vuelve miembro de Edgar puede revisar el historial de lo que Edgar ha compartido históricamente y usted revisa usted explora ah mira compartió este formato ah mira compartió esto ahí lo encuentra maestro ahí lo encuentra y ahí va a encontrar el material que vamos a estar compartiendo posteriormente ahí está perfecto pues qué onda amigo cerramos para irnos a descansar porque mañana hay que trabajar ya son las diez y media dice aquí lo más seguro es que sean maestros ateos educación de la fe bueno vamos a descansar maestros y maestros cada mes cada mes cada mes ya lo cambié le salimos más baratos que netflix que disney o sea 99 pesos al mes son 90 ni siquiera son 100 son 99 dice marité que ya ya me te metió a miembros pero el historial más reciente es de hace 8 horas en qué canal marité en el mío en el de maestra marité recargue la página dele actualizar maestra recargue la página para que le aparezca no importa en cuál haya sido recargue la página para que le aparezca el día que ustedes se suscriban ahí va a estar el material así que sin problema pues vámonos cuídense mucho maestras y maestras maestras y maestros este porque mañana es es lunes otra vez vamos a por la tercera semana cualquier cosa que ustedes necesiten saben que pueden contar con nuestro apoyo este recuerden nada más no escriben mayúsculas en mi perfil por favor este y gracias a los que nos apoyan siempre en el chat ahí moderando a Silvia Vicky a Nery este muchas gracias por todo su cariño y gracias a todos los que se acaban de unir como nuevos colaboradores les mandamos un abrazo un beso y promesa que vamos a empezar a subir más contenido ahí en esa pestañita ¿algo quieres agregar Santos? no maestros pues agradecerles por todo el apoyo esperamos que este esfuerzo este tiempo invertido quizá van a encontrar detalles quizá va a haber detallitos algún error de dedo alguna situación este pero entiéndanos que fue muy pesado fue muy pesado estar capturando y si hay algún detalle mándemelo a Facebook y yo lo corrijo este fue una situación pesada que tuvimos entonces sí este ténganos paciencia en ese sentido nada más editarlo y modificarlo y este agradecerles por todo el apoyo maestros agradecerles este el todo el apoyo agradecerles todo que siempre han estado ahí compartiendo apoyando y pues es un esfuerzo que hacemos para compensar todo el apoyo que nos brindan y estén al pendiente de nuestros canales de los videos que vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana este para que ustedes vean que es lo que les sirve para su práctica igual maestros gracias por vernos si lo están viendo en repetición a lo largo de la semana denle like síganos en instagram y bueno yo les digo vayan a checar el video de materiales didácticos que les saqué el día de hoy aquí están nuestros instagrams vayan a seguirnos no sean mala onda ahí les subimos más cositas alex a mí desearme suerte porque hoy escribí ayer escribí todo 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 el día para que el artículo pase el corte a lo mejor no sé de qué hablo pero yo si digan suerte para alex así para que manden energía porque les juro me duele la cabeza llevo dos días escribiendo y la verdad la primera vez que escribo un artículo completamente en inglés yo solo sin que me ayude un traductor y estoy algo nerviosón por eso me ha costado mucho escribir entonces mándenme sus buenas vibras para que para que acepten el artículo y si no pues es sobre inteligencia artificial sobre inteligencia artificial tal vez un día hagamos un curso ya estoy bien al 100 es lo único que pido y pues muchas gracias por estar una disculpa porque he estado distraído más bien no estoy distraído estoy súper cansado o sea me arden los ojos de haber escrito dos días literal literal llevo escribiendo dos días corrigiendo leyendo artículos es muy cansado terminar un artículo de investigación científica pero bueno a ver que Dios dice gracias gracias nada más como dato ya antes de irnos Ciudad de México quedan 30 boletos ahorita maestras y maestros les va a llegar a su correo electrónico los que acaban de hacer el pago pero les quedan solamente 30 boletos Ciudad de México y se cierra el evento y ya tenemos abierto Hidalgo maestros y maestros para que ustedes puedan ya empezar a comprar sus boletos para el estado de Hidalgo así que va a ser el primer sold out real Ciudad de México 30 boletitos nada más y nos veríamos el 23 de septiembre ¡ay qué bonito color! ¡sente! no también nos vemos en Pachuca el sábado 21 de octubre maestros bueno aquí está la información y va a estar en nuestras redes sociales pero primero llenemos Ciudad de México ¿no? llenemos Ciudad de México y ya estamos felices de vernos el 23 ¿hay aeropuerto en Pachuca? sí el nuevo porque así me queda lejísimo Pachuca la única vez que fui son como nueve o diez horas no manches neta me fui ¿estás lejitos? para mí Chiapas ya tenemos fecha ya tenemos fecha de Chiapas en Chiapas va a ser el 9 de diciembre todavía no tenemos salón pero ya tenemos fecha ahorita también Ciudad de México y Pachuca llenemos y ya después les damos las fechas de Jalapa no de Veracruz Puerto y de Chiapas estamos a 30 lugares nada más ahí está mucho éxito a todos gracias 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 y si va a haber fórmula el próximo sábado maestros y maestros ah el jueves vamos a tener transmisión en vivo por los resultados de promoción horizontal nos vemos jueves promoción horizontal sábado fórmula educativa y nada más por ahora cuídense mucho y si no los volvemos a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas maestros y maestros va y es que ya viene es Alex o sea no sé ni para qué lo invitamos para qué es parte de fórmula de Pachuca o sea ve les dejo cómo etiquetar en Instagram bye ya les he dicho que soy muy distraído perdón no no te interesamos cómo no sabías que todos los maestros de fórmula educativa pueden saber de ti en Instagram simplemente toma una foto entra a tu Instagram vete a subir historia seleccionas la foto buscas este ícono de mención